Atro el Bocario Era Midgar Y Angel del AngelCast en Los Inmamables Un chopalurdo mamoncito disfuncional Con la actuación especial de Vega, el hipster del universo Y ahora queda con ustedes el vasallo del capitalismo, Jorge Alán Gracias, gracias Muy buenos días, noches, tardes, madrugadas, tengan todos ustedes Este capítulo del After Podcast Ha sido yo creo de los podcasts más atropellados que hemos tenido Estamos grabando con equipo nuevo, estamos apenas aprendiendo a usarlo Entonces tuvimos problemas a la hora de grabar el audio ¿Por qué tuvimos que grabar? ¿Por qué tenemos que utilizar este audio? ¿Por qué tenemos que utilizar esta parte? Porque nos tumbaron el video YouTube nos tumbó el video por unas cuestiones Que yo tuve un error garrafal a la hora de mostrar ciertas imágenes Y logré salvar esta parte del audio Faltan alrededor de 5 o 6 minutos del inicio Y al final Para acabar la de chingar Se fue la luz Se fue la luz Entonces Se va a quedar eso así Muy seguramente aquí la gente del Patreon Van a ser los únicos que lo escuchen en un tiempo No sé hasta cuándo vaya a subir el video a YouTube Pero Por vía de mientras Nada más agradecer Que ustedes están apoyando este proyecto Y que sin ustedes Pues esto no sería posible Y pues nada gente Que disfruten el podcast Que disfruten este audio Y pues nada Soy Corea Alan Y pues Vámonos pues Y ya güey Te quitas de pedos Y te hacen caso Y Y Y al final ganaste tú Y Y esto se trata De que la gente quiere hacer lo que Se le da su pinche gana Y a ver quién gana Y es como de Güey No se trata de eso ¿no? Bueno Yo lo veo así No No creo que se trate de esto Pero Muchas personas así lo ven Y pues Pues sí amigo Pero pinche gente nefastita Ya sabes como Está cabrón Y luego vamos a sacar Los nefastos De bueno A mí Bueno pues A mí No me gusta usar Esas prácticas Porque me cagan ¿no? Pero esto Pues a ver qué pasa güey A ver cómo sobrevivimos De aquí a A diciembre Pues va a estar cabrón ¿no? A diciembre Porque sigue fluctuando este pedo Sigue abriendo más variables Güey Más variables La gente sigue quejando De que De que ¿Cómo se dice? De De que No hay cifras Que no hay certeza Pues en ningún lado Tienen certeza Pero En apoyo Estimado Pucha Escucha A todos los que cree Que Que somos el club de fans Del doctor Gattel Estamos Trata de ser fans Vamos a recorrer el trabajo Pero El jueves En los inmamables Covid Vamos a hablar De lo que No se ha hecho bien A lo mejor Tal vez Mi percepción Acerca del caso Pues lo estoy viendo De Desde un lado Pero eso no significa Oeve Más bien he resaltado Mucho lo que Se está haciendo bien Y pocas veces He dicho Lo que no se está haciendo bien Con respecto A la cuarentena Otra vez Desde mi punto de vista Lo que yo creo Que no se está haciendo bien No vengan a mamar Con que Es que ¿Dónde están tus piches? No, 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 no ¿Qué es lo que no se? El jueves Estimado El jueves ahí ¿Dónde está tu dios? Hay varias cosas Que me hacen ruido ¿Dónde está tu dios, perro? Más que nada Con respecto A la comunicación Porque este pedo De por sí es político Pero a final de cuentas Yo creo que Los errores más graves No son culpa Del equipo Que está llevando La pandemia Otra vez No son los números De Gatell Son los números De un grupo De expertos Un grupo de expertos A los cuales Podemos ir a hacer La de pedo En determinado momento Podemos Que estén ahí Sentados en el tribunal De la Haya Y ahí ¡Órale! Porque no supieron Llevar el pedo Esos güeyes van a estar Yo sé que usted cree Mucho en En los científicos Y los matemáticos De lunes, martes Y miércoles Pero ellos no están sentados Ellos nada más están ahí Para estar señalando En el momento Que haya un pedo Bien o mal Esos güeyes Se van a meter Este Debajo de la piedra Donde generalmente están ¿No? Que no mames Pero Estamos hablando De los exsecretarios De salud Güey Yo creo que Los exsecretarios De salud Tienen muchas cosas Que explicar Tienen muchas cosas Que explicar De por qué Estamos Por qué No hay hospitales Por qué El indre Sigue con La capacidad Que tiene Por qué Si ya tuvimos HN1 Este Anteriormente Por qué No se están Haciendo vacunas O sea Tienen más Que explicar Que andar Mamando Con que La estrategia No es La adecuada ¿No? Y también Hay que decirlo Hay médicos Que ponen Música Del pasquín Pinchalán Ya güey Híjole No voy a tener Ahorita no voy a tener Música Del pasquín Porque Este ¿Cómo se llama? Pues estamos Nos estamos Cambiando de casa Pero te voy a poner Una Una Mira Tengo esta lista Güey Ya sé cuál Vamos a poner Como de Vendedor De muebles Amigo A ver Dale Dale A otro Entonces Tienen mucho Que explicar Qué pedo Qué pasó Por qué No hay hospitales Se habla Hablábamos El jueves De este médico Que sale Exigiendo A la Cofepris Que Que por qué No liberan El medicamento Para los mexicanos Para los mexicanos Con dinero Pero él es El investigador Nivel 3 Y aparte Él Fijó la estrategia Para Para la pandemia Del HN1 Pues sí Qué chido Que la haya Que él haya sido Pero Si estaría bien Que esas personas Que estuvieron involucradas En ese momento Nos dijeran Qué pasó Con todo lo que se invirtió Porque recordemos Que a partir del HN1 Fue que nos subieron El IVA El 16% Se pidieron Préstamos Y nada más Estuvimos 5 días Encerrados Entonces Toda esa infraestructura Que se supone En ese momento Se tuvo que Obtener de emergencia ¿Dónde está? Ahorita todo mundo Critique todo ese pedo Pero yo creo que Nadie tiene las manos Limpias Y no estoy diciendo Que los médicos Que en específico Ese médico Del que estoy hablando Sea corrupto O no No Claro que no Yo nada más Quisiera Que al momento De señalar Porque volvemos A lo mismo Tú cuando señalas A la autoridad Que está Encargada De dar los números Diarios Pues prácticamente Le estás diciendo Que sus números No están bien Que no estamos haciendo Que no estamos haciendo Las pinches pruebas Necesarias Y bla bla Con las putas pruebas Pero pues tampoco Tenemos la infraestructura Para hacer tantas pruebas ¿Por qué no la tenemos? ¿Por qué no tenemos Personal capacitado? ¿Qué sexenios jodieron eso? Bueno Güey Guárdalo para el jueves Guárdalo para el jueves Esas preguntas Sí, sí, sí O sea Sí hay muchas cosas Que debemos Yo creo que Todos debemos ser críticos Ante lo que está pasando Pero O sea Las personas Que están criticando Cómo se está llevando La pandemia Pues ya rayan El inverosímil ¿No? Con datos Raros O con opiniones No argumentos Entonces pues Y aparte Otra vez Güey A mí lo que más me caga De este pedo Es de que Con el En el caso De este fármaco De este biofármaco Güey Que estaban pidiendo Y que después No, es que la cuarta T No se está matando Güey Ese fármaco Ni siquiera es para la gente De a pie Es para la O lo que ellos estaban exigiendo Es que se liberara el fármaco Para sus clientes Que tienen para pagarlo Güey No para el seguro social No para el IMSS O sea Que no vengan a mamar ¿No? Pero Pues está cabrón el pedo ¿No? Es que Vega decía Es que Narro dijo Narro dijo Que pues Que lo que lo corrió Pues lo hicieron a un lado Porque pues no estuvo de acuerdo Con la estrategia ¿No? Narro ¿Quién es güey? Pónganse Conocemos a Narro Desde que empezó a señalar Que se estaban haciendo mal las cosas ¿No? Pero escárbele Estimado Escúchale Escárbele ¿Qué ha hecho Narro? ¿Quién es Narro? No vamos tan lejos Su currículo Todo lo que pone en su currículo Es cierto Es verdad Al final de cuentas Recordemos que en sexenios pasados No se ponía el experto Se ponía el cuate Sí Se ponía el cuate Entonces Hay que ver quién está señalando Y ahora Si usted Ode a la pinche cuarta A ti cree que todo está mal Pues también está bien Pero Este Al final de cuentas Al que le van a reclamar Es al que le está Diario dándole Las Las cifras Y es a los que les debemos De reclamar Porque si esos güeyes Los matemáticos O la gente que postea cosas En el Twitter De que Miren Estos son los verdaderos números Se equivocan O alguien los refuta Ya no vuelven a aparecer Sí Se equivocan Se desaparecieron A la opinión pública Pues Esos güeyes ¿Qué no? O sea Los que realmente Tienen que dar Cuentas Y se les va a cobrar El tiempo les va a cobrar La historia se les va a cobrar Pues va a ser a la gente Que está Enfrente ¿No? Pero Esos güeyes Van a destruir su carrera ¿O no? Está Está muy cabrón ¿No? Porque Ahorita es cuando Podrías pensar ¿No? Que toda la oposición Se debería de unir Con Con el gobierno federal Para que esto Se adiviane ¿No? Para todos O sea No nomás para ellos Sino para todos Ah no Están jalando agua Para su molino Y está muy cabrón ¿No? Están viendo a ver Cómo chingados Chingar Y es en todos En todos lados Mira En todos lados pasa Hay una noticia Este Cuando empezó eso Salieron Vamos a evitar nombres Porque pues Información delicada ¿No? Pero Cientos científicos Diciendo No ya estamos Preparando la vacuna Este Ya estamos Preparando la vacuna Güey Porque Mejor En vez de Estar jalando Porque a final de cuentas Al tú decir Ya estoy preparando La posible vacuna O investigación Para la posible vacuna O el posible tratamiento Estás sacando tu bandera De Aquí Aquí es donde Necesitamos dinero ¿No? Claro Dinero que siempre Se les ha dado lo mismo Afortunadamente Ya hoy Salió un comunicado Del gobierno federal Y dijo A ver Así está el pedo Todos tenemos que Trabajar en equipo Todos tenemos que Trabajar en equipo Para poder sacar Este pedo De las vacunas Y tener O se está proponiendo Que se tenga Un grupo multidisciplinario Y no que Los recursos Siempre se le den A los mismos Porque otra vez Es neta En la ciencia En México Los recursos Históricamente Siempre se le han dado A los mismos Y por eso Tenemos universidades Muy bien preparadas Y universidades De muy bajo nivel Como Chapingo No porque no No quieran Porque no tienen La infraestructura Porque mientras Por poner un número Al año Un investigador De De una universidad No quiero usar La palabra consentida Pero una Universidad De las que siempre Se consideran Recibe un millón De pesos Para sus recursos Hay universidades Que al año Reciben 10 mil pesos Wey Ve la pinche Disparidad Está muy cabrón eso Está muy cabrón Wey ¿Por qué no Por qué no repatir Ahorita mucho se habla De que No mames Ya le van a recortar El 75% A la ciencia A la ciencia O a un instituto De investigación ¿Cuánto se le da A los institutos Y cuánto se le da A las A las ¿Cómo se dice? A las universidades públicas ¿Por qué hay Esa disparidad De presupuestos? Debe de haber Una razón No pues porque El instituto Solo se dedica A la ciencia Y necesita más recursos Ah ok Aún así La diferencia La diferencia Es Tremenda Wey Si no 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 Entonces Lo que está pasando Ahorita Que muchos Están jalando Agua por sus molinos Muchos tienen Sus propios intereses Y lo culero Es que usen A la opinión pública O a la masa Para avivar Esos intereses Diciendo Verdades a medias Y eso está muy culero Y es que Te digo Y en todas partes Pasa Todo eso se convierte En política Y se va Todo Toda la mierda Porque al fin y al cabo Lo que tienen que hacer ellos Es trabajar para nosotros Oye feo Pero es la verdad Todos Los que están en el poder Tanto como los que no están en el poder Y que también Maman Del dinero que se les da a los partidos También trabajan para nosotros Al fin y al cabo O sea Y tienen que rendir cuentas También Ese dinero Tienen que rendir cuentas Y creo que se ha mantenido Muy cabronamente Este El gobierno federal Este Se ha mantenido al margen De checar realmente Que están haciendo con ese dinero O sea Y quienes están enfrente Está muy cabrón eso De hecho El búho nos debe Este Venir aquí A explicarnos el pedo De los plurinominales Porque yo sigo muy indignado Con esos cabrones ¿No? Pero pues Ya veremos después Que nos diga Pero qué bueno Qué bueno que te fue bien El fin de semana Está cabrón ¿No? Está cabrón Pero Pues al final de cuentas Hay cosas más importantes No porque no sean importantes Definitivamente están en la agenda pública Claro Pero a nivel personal Yo creo que la gente Tiene problemas Distintos ¿No? Distintos Y más importantes Que estar verificando Si lo que la gente En las redes sociales Dice Es cierto ¿No? Sí Eso no es importante Realmente ¿No? O sea O sea La gente está Güey No tengo para tragar Ya se me están acabando Mis ahorros Mi negocio está a punto De quebrar Ya valió chorizo Yo De hecho No va a haber No va a haber aguinaldo Este año Cosas así güey La semana que entra Digo Bueno sí De hecho El lunes Mañana yo tengo junta En En Zoom Y muy seguramente El martes Ya nos vamos a presentar Porque aquí en Chihuahua Ya vamos a entrar a Semáforo Naranja Yo quiero darme una vuelta Al centro A ver que tantas Tiendas van a abrir Yo creo que va La mitad van a abrir O sea Yo creo que Este putazo de tres meses Que fue Porque fueron tres meses Abril Abril, mayo y junio Güey Fueron casi tres meses No lo aguantan No lo aguanta casi nadie O sea Hay muchos Pequeños empresarios Que Con los Que Y la gente que más Está haciendo ruido Bla bla Pues es gente que no tiene La necesidad Exacto Puede tener otros meses Que un año no va a tener No va a tener utilidad Es un año O sea No mames Está muy cabrón Pero bueno Así las cosas gente Ya Un día antes Ya viene el final de temporada Esperemos Este pedo Porque ya basta Pero Aquí también Como pueden escuchar Aquí nos está acompañando También Era Era Midgar Era ¿Cómo estás? Ah Este Indignada Indignada amigo Por Por toda esta situación ¿No? Sí Está cabrón Está muy cabrón Está muy cabrón Pero mira ya Oye pero Yo solo espero que ya pase Ya Oye pero Ah maldita sea Ah Diablos Ah sí Aquí están Oye pero Este La gente está Este Consternada Preocupada Eh Ya ni siquiera Ven en la novela De las siete Porque quieren saber Qué pasó con tu celular Era El jueves pasado Estabas contando Tu triste historia Y creo que sería Buen momento que contaras Tu triste historia ¿Qué pasó con tu celular? Pues Es el día de Antier Eh De repente De hecho estaba hablando con Alan Precisamente Estábamos chismeando Pues De su compu Y todo ese show ¿No? Eh Y Ese mismo día ¿No? Te llegó el Ah sí Llega Me llegó Una llamada De De FedEx Y Me dicen Este Casi casi salga ¿No? Porque ya me perdí Y yo dije Pues ¿Qué es? Dije No voy a hacer Que haya mandado otra vez La ¿Qué fue Alan? La memoria ¿No? Sí La memoria Ramo en mi casa Y no a la casa de Lala Y pues resulta que no Que era mi teléfono Por fin llegó Este Así De repente le hizo Puff Y llegó a mi vida Eh Y creo que como A la media hora Llegó el tuyo ¿No? Llegó la memoria Ramo A la casa de Lala A la media hora Yo estaba bien cagado Sí Yo el pinche viernes Andaba valiendo verga Porque los dos No nos esperábamos O sea Pero pues eran y juntos ¿No? La memoria creo que ahí Estaba programada para hoy O hoy domingo O mañana lunes creo Y el otro Y el teléfono Pues ustedes saben Que no sabía yo Ni qué peda Entonces pues llegó amigo Eh Llegó mi teléfono Este Lo desempaqué Lo revisé Bueno primero revisé la caja Y todo ese shock De mi vida Pues ya sabes Aboyada Porque no Quince pinches días Estaba esperando que llegara Para que la caja llegara aboyada O la pinche este La cinta Eh Violada ¿No? No 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 Ya toda la revisé Y ya este Lo abrí Todo el show Y pues Eh Es la onda Es la onda La verdad O sea también tenía yo El Moto G5 Plus Y vi al brinco Al Moto G8 Entonces pues si es este Yo ni siquiera sabía Que ya las llamadas En la pantalla Ya te aparecían Como globitos De mi vida Atro 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 Desde cuando ya es un circulito La llamada wey En Android Atro 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 No yo tengo este Yo tengo Huawei Y Emui 10.1 No trae ese circo No trae circo No lo tienes con Android Entonces lo tienes con la capa De personalización de esa madre Si Claro De hecho es la única forma De tener un Huawei así wey Y de hecho son los últimos teléfonos Que reciben Android Eh Todavía puedes Android No Ya los más Los más recientes Ya no tienen Ah Ok Ok No pues yo Yo desde el Mira Desde Android 9 Ya está el circulito Entonces Si 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 creo que Andabas muy Andabas muy rupestre Andabas rupestreando muy cañón Era lo Lo Puedo decir Pero es que Era funcional O sea No 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 Me funcionaba todo bien Ya al final Ya estaba muy lento Pero pues por también Por el La cantidad de información Que tenía yo adentro O sea Eran Las pinche mil aplicaciones Que todas las usaba No todas las uso Porque de hecho Creo que de todas las aplicaciones Que ya no pasé Nada más Fueron como tres Las que ya no Ya no instalé En el En el teléfono nuevo Y me daba batalla Nada más que pues ya era lento Y ya era Ya era momento De De cambiarlo Entonces Más que nada fue por eso El cambio Pero ya estaba muy contento Con mi teléfono De hecho estoy muy enamorada De 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 Motorola Porque me da El almacenamiento Me da la velocidad Me gusta la Este La interfaz Me gusta Este De todo 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 me pinches Gusta Del Motorola Entonces Me gustan las llamadas A mí lo que no me gusta De Motorola Es la pantalla Fíjate Ese es mi único pedo Ese es mi único pedo Es el chiste Es el chiste No mames No te gastas Seis mil Cinco mil Diez mil Baros En un celular Como para que no se le vean bien las piernas a las coreanas Lo siento Lo siento Pues le vean bien las piernas a las coreanas Ah muy bien Lo que no he Lo que no he investigado Bueno lo que no he puesto mucho en práctica Porque obviamente estamos en En cuarentena Gente la única cosa que puedo grabar Es a mi perro y a mi gato Haciendo Malabares Son las cámaras Porque pues este Trae cámara Este De no sé qué Cámara de no sé qué Cámara de no sé qué Lo que sí es que Digo La verdad es que tomé una foto Para ver que funcionaba Y ya para el de contar No he hecho más Yo creo que voy a poner a hacer Esto un motion Con esta cámara A ver Lo que sí es que La neta tú Toma la foto Y le ves el poro abierto Así a la persona El granito así rojo Que está diciendo Apriétame Apriétame Qué rico No Qué delicioso Qué padre Lo otro que probé Es el El sonido Yo le digo a la gran Que yo siento que el sonido Lo que A ver Un defecto que tenía El Moto G5 Es que A mi gusto La luz de la pantalla Era demasiada Entiéndase Que yo usaba Este El medidor de la luz Yo lo ponía así como que Casi al final Poquito antes Poquito después Para que Pues dependiendo Si había mucha luz Le subía el El brillo para verlo Si estaba muy obscuro Lo bajaba todo Y así todo el pedo Ahora la inversa Pasa con ese teléfono La luz De la pantalla Es diferente La verdad es que Ya no me metí A ver las especificaciones Pero me imagino Que la forma De iluminarlo También lo es Ah el sensor El sensor de luz El sensor Ok No No El sensor de luz O sea El nivel de luz El nivel de brillo Ok Ok Entonces Este Con este No es tanto El nivel de brillo Si te da lo suficiente O por ejemplo Hace rato salí A la calle Y había un chingo de sol Y pues si le subí todo Y se ve bien ¿No? Y luego Llegó aquí Y ya Por ejemplo Lo bajo todo Y también Este Está bien Lo que pasa Con este teléfono Que a mí En particular No me gustó mucho Es que siento Que el audio Lo tiene muy Muy elevado Que es lo que quiero decir Que cuando yo estaba En llamada Ajá Eh Eh Le bajé todo el volumen Al pinche teléfono Me lo despegué Y aún así Escuchaba claramente Lo que estaba hablando La otra persona Cosa que no pasaba Con el otro teléfono Y siento Yo siento Porque todavía No me he puesto A hablar No sé Con alguien Y decirle Oye Si escuchas Lo que estamos hablando No Yo siento Que si una persona Si vas en el camión Wey Contestas tu teléfono Y estás Platica y platica El wey de al lado Se entera perfectamente De lo que hablas tú Obviamente Y de lo que está Te voy a decir algo Te voy a decir algo En lo que pasa El wey de la moto Para que Mientras Bueno, no, no Amiga No, no, no Eso voy Es que eso voy O sea Yo Independientemente De los ruidos ambientales Wey Que yo sé Que luego Pasa Así ¿No? Ajá Y obviamente No se escucha Pon tú En una utopía Wey Donde el wey del camión No trae Su pinche cumbia Todo lo que va El wey de al lado Te escucha ¿No? Ponte Me pongo más pánica Estoy en mi casa Estoy sentada en el sillón Me habla la punky Wey Y me empieza Este A calentar el oído En sexting Órale Yo sinceramente Era Yo sabes que te aprecio Y generalmente te apoyo Lo cual Es paranoia tuya Yo creo que ¿Verdad que sí? Es para súper paranoia ¿Verdad que Verdad que Verdad que Verdad que Está Está muy rupestre El asunto Del celular anterior De era Yo creo Ese Ese es Ese es mi pensar Yo creo Puedo estar equivocado Otras veces Lo he estado Nada más rápido Creo que me lo dije El modelo nuevo Que adquirí Creo que sí Es el Moto G8 Plus Ahora sí Sígueme Ok Sí Yo sinceramente Creo A ver Pregunta ¿Tu celular traía audífonos? No No traía audífonos ¿No traía audífonos? No es que yo también Tuve mucho tiempo Ese celular que tenía antes era Sí De hecho Después Volví a cambiarlo Y tenía ese mismo El El 5 Plus Y Nunca trajo audífonos ¿No? Nunca trajo audífonos No De hecho no vienen con audífonos Ahí claramente dice la caja Sí Bueno Bueno no dicen sin audífonos Pero Entonces este Eh ¿Qué pasa? Pues trae amiga ¿Qué pasó ahí? ¿Cuándo? Todos los otras marcas Creo que sí traen El Xiaomi no trae No sé por qué ¿En qué momento? ¿En qué momento Descindieron no poder Audífonos a las? Quienes lo traen Siempre son Samsung Y están bien vergas Los manos libres Samsung Y LG Chulada, eh Y también es Chulada No, pero yo creo Que era se me acostumbró Al Moto G5 Es lo que yo creo Sí, 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 todo lo que nos estás diciendo sobre la luz No sé qué pedo De una vez Y cuando le están hablando por teléfono Y cree que de la oreja va a salir el sonido para todos lados Y yo creo que no Yo, es que no No es broma O sea Mañana lo pongo a prueba, gente Mañana lo pongo a prueba Es que si no No vas a poder vivir Cada que hables Vas a sacar tu Como la superagente 87 Ándale Su minicabinita Ándale Oye, mira Yo creo que Que hagas los experimentos necesarios Para que Eh Este Te ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando pasas un pesito a una nueva pecera? Aclímates Sí, hay que aclimatarte Aclímates a tu nuevo dispositivo Porque Este Uno quisiera apoyarte en estos momentos Pero No encuentro la lógica No No encuentro la lógica Es como cuando estás Yo solo digo por aclarar Que regularmente uso manos libres Casi para todo Entonces Este Tengo manos libres, amigos Gracias por las recomendaciones Por ahí viene una que me interesa Dice Dice Abram Saludos Ahorita vamos a saludar a la gente del chat Dice Es contadora Siente que el SAT la persigue ¿Cómo no quieren que sea así? Yo les voy a dar una recomendación de dispositivo Manos libres Manos libres Los audí Los El bluetooth Eh Antes Antes cuando usaba Este Audífonos normales Cada 3 o 4 meses Tenía que estar cambiando Porque le daban su madre ¿No? Y ahora En estos momentos Eh Desde que cambié Al mano A bluetooth Eh Ya los audífonos Ya le andan llegando al año ¿No? Porque No se estropean De donde los conectas No se te atoran Entonces Recomendación De los De los inmamables Estimados Puedes Escucha Use este Con bluetooth Aquí va A menos Que usted sea Mamoncito Del sonido Si usted Si usted es mamoncito Del sonido ¿Cómo se llama De su fama? En guavo Flack 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 En flack Entonces si va a necesitar Unos audífonos Pues te voy a decir algo Aquí es donde me voy a Aguántame Carnal Córtamela 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 Del día El pinche Superportero Córtame Las carnitas Si Atro Si eres Un audiófilo O sea Si eres un mamador Del audio No estarías Escuchando algo No yo Qué chingados A mí me gusta Que se escuche Dos dos Hay güeyes Que quieren eso Que escuchar Sus rolas En flack Cualquier cabrón Que sea así Mamador del audio No estaría Escuchando música En un celular Me estás diciendo Que hay gente Que trae su tac Güey Venden Métete al canal De Suprapixel Es un argentino Es un techtuber Está padre Esto está chingón Todavía siguen saliendo Reproductores De audio Con amplificador Güey Y el amplificador Ahí lo traes cargando Güey De chiquito Pero ahí traes Estar cargando Dos chingaderas Para conectarlos En tus audífonos De tres mil baros Ya me veo Allá por esta palacra Trayendo mi Mi pinche Mi celular Mi pinche Mi reproductor Mi amplificador Y mis audífonos Audio técnica De tres mil baros No mames No mames Miren Mi recomendación Motorola Hasta donde yo sé Es un gran celular Android Y lo que tiene Es que Todas las cosas Periféricas Funcionan increíble Lo que es Bluetooth De Motorola Chingoncísimo Ah hermano ¿Por qué se los digo? Porque yo Pasé de un Moto G7 Al Xiaomi Redmi Note 8 Y si noté la diferencia En cuanto a la En cómo funciona El Bluetooth El Bluetooth Del Moto G7 Que tenía No mames Una vez pasó Así te la pongo Una vez pasó Que yo traía Mis audífonos Los Bluetooth Y me largué A la tienda Y de repente Empecé a escuchar Que se escuchaba culero ¿No? Pues qué pasa ¿No? Me toqué Las bolsas Del pantalón No mames No traía el celular Y ya iba casi Media cuadra De distancia Y se seguía escuchando Estos pinches celulares Chinos El Xiaomi Sobre todo Y es buen celular Pero el Xiaomi Me lo alejo Dos metros O un metro y medio Y ya empieza A escuchar Se culero Entonces Amigo Eso es Media de seguridad Si alguien Se te cae el celular O un Brian Te lo quita Güey A media cuadra De distancia Ya no lo alcanza No, no, no Pero por ejemplo ¿Cómo se llama? A veces Para hacer cosas O sea Cargar el celular Vamos a decir Este es el ejemplo Estoy en la computadora Y voy a cargar el celular Y lo voy a cargar En su cargador De su carga rápida Está como a Un metro de distancia A mí o no Ya de ahí Ya se empieza a escuchar El culero El bluetooth No sirve bien En los Xiaomi A lo mejor Tuve la mala suerte Que en este No funcione Pero Motorola en eso Si está muy chingón Entonces Vayan sin miedo Cómbrense Los Redmi Dots Los de Xiaomi Los manos libres Esos que venden Están chingones Son para lo que son Y están bien O sea Ya ahorita bluetooth Todo La neta No Ya no compre Manos libres De cable Se le chingan Y luego Luego Ya al medio Están todos pinches prietos Ya todos culeros Depende gente Depende de cómo los usen Yo tengo Tres Un manos libres De bluetooth Y tres Este Tres de cable El de bluetooth Es cuando quiero andar Así Este Padroteando Amigos Trapeando Haciendo así Lavando rogopa Y todo el pex Tengo unos negros Que es cuando Los que regularmente Me ando paseando Cuando los que salgo En la calle Y tengo unos blancos Que creo que estos son LG o algo así Y los negros son Sony Ok Y es con los blancos Con los Con los Con los que grabo Entonces Depende amigo De cómo De cómo Trastas a tus audífonos También Si los usas Normalmente Si los usas Normalmente O sea No es por nada Pero yo cuido un chingo Las cosas que Que compro O sea Sobre todo de audio Si los usas Normalmente O sea Lo que es el transporte Público Tres horas Al día Vamos a decirlo así Te duraron Tres Cuatro meses Unos Unos manos libres Este Que se conectan De cable Los Bluetooth te van a durar Yo tengo unos audífonos Unos W400 Unos CHW WCH400 De Sony Tengo dos años Con ellos Y siguen funcionando Perfecto Así Perfecto Traen un falso Que cómo se llama Que ya le detecté Por qué fue Pero Dos años O sea Dos años Y se escucha bien O sea No Los uso para ir a correr Los uso para Para ir al trabajo O sea Están chingones Realmente funcionan Bastante bien Y unos manos libres No me duran dos años Obviamente Unos manos libres Te costan ¿Qué? 50 baros 100 baros Entonces me costaron 700 pesos En su momento Hace como Dos años Más o menos Entonces Hagan la cuenta ¿No? Yo con mi triada De audífonos Ay bueno Tengo cuatro Tengo unos Unos minis Todos pinches Que surgieron En una urgencia Y también Están buenos Híjole Bueno Este Insista amigo Insista Yo con este Con estos tres Llevo Tres años Con los tres Y como cuatro Con los blancos Con los que grabo Sí Entonces No les amigo Tiene un chingo Que no compro audífonos Ahora Este Ya como Como últimas Anotaciones El teléfono Por ahí me decían Que tenía sonido estéreo Si trae Trae su Puedes modularle Los altos Los bajos Este Te trae modo Modo música Modo película Y modo estándar ¿No? Ok Ahí para que se escuche chido Lo que sí es que trae Una bocina Intensa Hace rato la puse Y sonó O sea Si ambientas Una party Con tus amiguitos Voy a levantar la mano Otra vez Nuevamente Era Creo que Vamos a llamarle El efecto pececillo Sí El efecto pececillo Este Hay que aclimatarse Al nuevo discurso Sí Eso que estás diciendo También No podemos No podemos apoyarte No podemos apoyarte No encuentro este No encuentro la forma Que me diventí de mente Lo estás probando En un lugar Donde no hay ruido Cuando haya No, no, no Híjole Bueno yo coincido Y no solo fue mío Mi observación Sino también la de mi hermano Porque estaba con él Ahora va a meter al hermano Amigo ¿De qué se trata esto? Así yo no puedo trabajar Me gustaron amigo Me gustaron Ahora me va a amenazar Tu hermano De que me va a romper Las piernas Dedo por dedo amigo Oye no Pero No Si en estas Mira por Mira yo Perdón por eso Una fucking normie De los celulares Perdón por haber dado Un salto De generación Este muy tarde Disculpenme ustedes Mi normalidad Yo estoy muy contenta Con un puto teléfono Y ya gracias Si es que Es que diste el salto De pintura rupestre A papiro Entonces está cabrón O sea no Si Si está cabrón Si está cabrón O sea Te fuiste del cassette Al CD Así tal cual Entonces Pero tengo otra duda Era Milgar De Tláhuac Ahora con Con este nuevo equipo Que tienes ¿Significa que Va a haber mayor calidad En tu cuenta de TikTok? Este No amigo No No esperes mucho De mi TikTok Esto es O sea Eso es No es para ir a pendejear Y ir a bulear gente En otra plataforma Porque Para que te encanta Ya sabes No está Te canijo Te canijo Pero bueno Ahí está la reseña Del Moto G8 Plus De De era Milgar Ahí sí ganaba Se va a hacer TechTuber Para cómo va el pedo Hace como dos años Ajá Y como anécdota Anécdota rápida amigo Este El día de ayer Puse a la venta Mi El Moto G5 Me dejaron plantada El día de ayer Este El güey ya no me contestó Ni nada A mí soy de Oks Al metro Donde que me queda Bien pinches lejos Y Y ya No Pero me llegaron Un montón de ofertas Y el día Y hoy en la mañana Lo vendí Y el güey así como Que sí sí Tomate Me aventó su dinero En mi cara Y queda muy contenta La verdad es que yo pensé Que iba a tardar más Y cuando vi el La cantidad de ofertas Que había Este Pues por mi rancho Güey Dije no Pues esto va a estar cabrón Pero no Salí bien rápido O sea no tengo ni idea Ni por qué Lo que sí Debo admitirlo Es que no estaba Tan cateado Y me sorprende Me sorprende muy cabrón A pesar de las pinches Muy caídas Si alguien tiene manos Si alguien tiene manos De estógamo Y estoy diciendo estógamo Este A propósito gente Porque luego Ay dijo estógamo En vez de estómago Este Era tiene manos de estógamo Me sorprende que le haya durado tanto Y que esté en tan buenas condiciones O sea que sí esté en un 10 De calificación Entonces O sea bueno O sea me estás diciendo Que a Que a era la poda La niña manos de hacha Sí señor Sí señor Tiene fama Tiene fama Entonces este Era Su risa La delata completamente La relata Me estoy equivocando en algo Era Estoy diciendo una mentira Ah ok perfecto Entonces Me sorprende pero que bueno Que bueno que te des Hiciste de ese celular Ya no servía Entonces que bueno que ya Lo vendiste Lo vendiste Un saludo a quien A quien lo este Lo adquirió Un revendedor amigo Un revendedor No Era un revendedor Sí Sí el güey Le estaba contando Que el güey así Abrió la caja Lo vio Ni siquiera se fijó Si llevaba el cargador o no Y así como que Ah sí sí Toma tu dinero Vámonos Entonces O el güey o lo va A poner bonito Para este Sacarle unos 500 pesos Más de lo que me dio O lo va a abrir Para sacarle pies No lo sé O sea realmente No lo sé Pero es si era un güey Que se dedica a esto De te compro tu teléfono Más barato De lo que yo lo voy a dar O era un informante De la CIA Y lo va a usar Para andar extorsionando gente Viste mucho Narcos 2 Amigo Entonces creo que Porque ahora ya Todo el mundo es informante De la CIA De la DEA Ah como La Barbie ¿no? La Barbie ahora se supone Que es informante Sí que está cabrón Está muy cabrón Que no es informante De la DEA Hasta donde yo sé Es Vega Vega ¿Cómo estás amigo? ¡Ah! ¡Vega! Pero aquí Perdiendo Este Escuchando la La odisea Del celular de ERA ¿Qué? Es que sí todo bien Es que es única interesante Que me ha pasado En este último ¿Qué es amigo? No y está bien Está bien O sea Realmente si todos Tenemos aventuras En cuarentena Pero pues Son básicamente Muy normales Pero pues ya Ya las vemos Como algo extraordinario Pero Ahí me vas a disculpar Pero yo no entendí Absolutamente nada Porque como Pues como yo siempre He tenido iPhone güey O sea pues perdón ¿Cuál traes mamón? Perdón güey ¿Cuál traes? El ese Haga que deje de funcionar En un par de años Sí No le hacen Son bien guerreras Esas chingaderas Bien guerreras La neta Mi pedo Saga no está de acuerdo Contigo amigo Mi pedo con Mi pedo con Con los iPhones Es que si no te dejan Hacer muchas cosas Eso es mi único pedo Por lo demás Son smartphones para dummies Son smartphones para dummies Pero es cuenta que Una vez se le estaba atorando El botón de apagado Y dije bueno ¿Qué le pasó? Entonces así como que Volteé a un lado Volteé al otro Y que lo dejó caer de cabeza Santo remedio Con eso No mames No sé Tuve que llegar a A reparar No lo tuve que llegar Absolutamente Hay unas madres Que se llaman tutoriales Amigo No mames No mames Lo dejé caer de cabeza Y mira Nomás se le estrelló La La pantalla La mica Nomás se le estrelló La mica No la pantalla distinta Ah el cristal templado El Vega Pensando el chicle mexicano No te vas Estás muy denso Oye ¿Cómo te ha ido güey? ¿Cómo has pasado Estos pinches días güey? Ay ahorita viendo Un cliente que me Quiere Quiere que le vaya a tomar Unas fotos a sus galletas A sus que El gato hace pan Pero hace cuenta que me dice Es que ya vendí una charola Y le digo Güey Pues haz otra charola Es que son para el día del padre Y yo El día del padre es el próximo domingo Pero es que no sé Y yo así Güey No puedes ni siquiera hornear Pedazos de masa Que se le parezcan Ese es el truco Muchas veces De la fotografía publicitaria Voy a tu casa Les tomo las putas fotos Me pagas y ya Es que no Que verga Que hermoso Amigo Entonces Esa Eso se Esos secretos revelados Como el Revelando los secretos De la magia De que Las fotos de publicidad Muchas veces son de utilería ¿Es verdadero? Eh Claro que sí Mi estimadísimo otro De hecho Este El queso de las pizzas De todos los anuncios que ves Es resistol blanco ¿Qué? No man Sí, sí, sí Es resistol blanco Y el helado de chocolate Que se ve tan súper delicioso Es puré de papa Pintado Ah Ah la verga Las papitas fritas De las hamburguesas Ajá Llevan abajo Un pedazo de unicel Con palillos Con las papitas encajadas Para que se vean así Volúmitos Ah la verga Sí, sí, sí Hay mucho engaño En la fotografía publicitaria Muchachos No se dejen Yo sé hacerlo No se dejen engañar Yo sé hacerlo Si necesitan algo Díganlo en mi Facebook Sí, ya decía Que ese pinche porno Estaba raro Sí, no más Entonces todas las pendejadas Que vemos en Facebook También De cosas que De recetas También están truqueadas Mi Vega Este por Ah, ¿tú refieres a los de Tasty y todo esto? Tasty Esos por lo general No, porque como es video Y sí están llevando Paso a paso Es un video mega editado Mega, mega editado Pero este No, esos no creo que estén Porque como no son fotografías Es video Pues sí Tienes que llevar Como un cierto proceso Pero no se ve que nadie Se lo coma ¿Te fijas? O sea, siempre es así Hay veces que sí, eh Rarísima es la persona Pero luego le dan así Como una mordidita A unas pinches Croquetitas de salchicha Hechas con papá Hijo, el que buenas estaban, eh El hambre Te la ves a cabrón Pero ahí el pedo No es de que sea falsa O no sé qué Sino que como es video Y está editado Hay pasos que no están, amigo Exacto Entonces tú cuando quieres Reproducir esos videos Que te gastaste Te das cuenta De que el resultado final No es igual al del Digo, ya nos pasó Con unos pinches rolos De unos rolos de canela, güey Que creo que es una frustración Que la millennial Se va a llevar a la adultez Ajá Pero fue al pie de la letra Así tal cual como lo decían Sí, sí No salieron No salieron Y después buscamos Ya vimos que había pasos Que no estaban ¿Qué dices, Sara? Que la mayoría de las recetas De Tasty Son Sí, son para Dumi Pero Sí necesitas Como que Lo básico Así lo súper súper básico Porque yo les decía Yo hice unos rollitos De este De pasta ¿Cómo se llama? De la mil hojas Ajá Rellenos De hojaldrados Ándale Unos rollitos Hojaldrados De rellenos De salchicha Entonces a mí Mi lógica Sí me dijo Que hay un par de pasos De cómo los tienes que hacer A ver, a ver Te voy a parar ahí Te voy a parar ahí Ajá Cuando dices A mí mi lógica ¿Qué es que estás tratando De el chino? Que soy retrasado ¿Que soy tonto? ¿Que no sé seguir una receta? No Que yo ya he cocinado, amigo A mí me gusta cocinar Ah Ya le he cagado Suficientes veces Ya le he cagado Las suficientes veces Como para decir Espérate Aquí siento Que me hace falta Algo Te falta experiencia Entonces Sí son recetas Que parecieran O que en algunos casos Sí son fáciles Porque es así Como que ¡Ay! Rellena Pero en este caso De cosas como Por ejemplo El hojaldre O algunas otras cosas Que necesitan Cierto cuidado Porque hubo Las primeras Salchichitas Les aplasté mucho El hojaldre Y pues piche pastas Y toda Pasa en ningún lado Toda Pues pastas Ni sin flow Ni nada Entonces No tienes que aplastar Tanto la masita Y todo ese show ¿No? No se tiene su chiste Hay cosas Pero hay muchas otras Como este Algunos panes rellenos Que han hecho con quesos O así Que tampoco es como Que necesites Tanta ciencia Yo no me quise aventar La de los roles Porque si vi la de los roles De canela Porque nunca me han servido A mí los roles Entonces dije No voy a decepcionar En la vida Mejor me hago otra cosa Amigo Mira ahí va la millennial ¿No? Y a darse cuenta Cómo funciona el mundo real Pues bueno Me da un muchísimo gusto Que nos acompañes Vega Porque el Vega Trae reseña De ¿Cómo se llama? De Tirty Reason Why Entonces está ¿Es eso? De los tres primeros capítulos Los tres primeros capítulos Y ahí me estacioné Y dije No voy a continuar En un buen rato No 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 te chingaste mejor La novela de Paulette ¿No te la chingaste? Mejor Este no Fíjate que no ¿Ya la estrenaron? Sí amigo Ya amigo Ya Ok ok ¿Se me ha caído el 10? No lo sé Mejor me pongo a ver No sé Repeticiones en Beat Me De Sailor Moon Y de Los Caballeros Están mejor Están más chidas La gente se divierte más Sí De hecho No Ahorita les cuento Hay unas cosillas Pero bueno Oye Vamos a hablar a la gente Tenemos como una pinche hora Y no hemos hablado a la gente Que está aquí Primero que nada La gente que entró super chat Vamos a leer super chat Gente Porque luego se me olvidan Giovanni Villalobos Llega con dos dolaritos Y dice Aquí va un poco del bolo Y además dice Por fin un héroe Y Quintana Roo Demandó a Minecraft Ahorita hay continuación de eso Ahorita hay continuación de eso Y de pasada aventó Un unicornio Nuestro buen este Giovanni Villalobos Vamos usa el puñal Y mírame a los ojos Ernesto Abraham Velázquez Ángeles Nos dice Pero yo nací en el 2002 Y sí me tocó ver Civismo Atro ¿Qué puedes decir al respecto A tu amigo? Ula la chula Esperemos que tú amigo Si Si cumplas con las reglas básicas De convivencia Que es No chingar al próximo Exactamente Manuel Calalpa Y este Aventó un unicornio Y Víctor Manuel Beltrán Serán aventaron Diez pesitos Hartas gracias Ula la chulada Chulada amigos Giovanni Villalobos Si dime Perdón Este Aparte Alguien dejó un mensajito Espérame Espérame Dice Giovanni Villalobos Después Me equivoqué con lo del Minecraft Que hay en las garras de los fake news Pero a todos les pasa Esperamos chismes De las ventas De lo usado Exactamente Ya fueron ahí Sin miedo Es sin miedo al éxito Papi El celular de era Tiene Infra El celular anterior de era Tenía infrarrojo Dice el buen Giovanni Vamos a usar el puñal Y mírame a los ojos Ahora sí Ah que nuestro amigo Manuel Beltrán Serán que nos aventó Diez pesitos Dejó más abajo Un comentario ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ahí está una ferecita Para que el core compre Sus tiras de led A la hashtag Core Master Race Ah sí Ya vamos a poner tiras Y todo el pedo A mí me va a parecer Así como se llama Este Altar de De Santa Muerte En medio de Tepito Se va a ver bien vergas Este pedo Mira Es de esos altares Este De la calle Que vas O sea Vas caminando Y ya ves ahí El capelo Con foquitos de navidad Así amigo Y florecitas de plástico Así amigo Pero con marca ¿Cómo se llama? Yo sí voy a Me voy a atrever amigo Yo sé que has recibido Puras buenas críticas Acerca de De ese ensamble Sí amigo Pero dijera Doña Mari Soy tu amigo No tu alcahuete Sí A ver otro Una crítica porque Eh Se pasa estimado Pues escucha Que un día llegó Lala Y dijo Pinche gabinete vergas Yo Voy a ser ahora El rey de los gabinetes Yo Yo no dije eso nunca Pero bueno Eso me entendió otro Escuchí Ver el cruiser Sí Cabe mencionar Que este Pues dejamos que O sea Es como cuando Los hijos amigos Debes de dejar Que se vayan de bruces Para que Aprendan ¿No? Aprendan Y este En ese sistema De aprender Pues hay que decir Que XPG No hacía gabinetes Está de la verga Está de la verga No hacía gabinetes Y entonces Estos son sus primeros productos En ese rubro Hay otro ¿No? Que es como Modular Blanco Está muy bonito El otro Pero este Si Son como dos o tres Debian algo así Simón Es más pequeño ¿No? Sí Exacto Sí porque Alan Definitivamente Te sobró Medio pinche gabinete ¿No? Te sobró Medio gabinete Ahí le cabe Un pinche Tironosaurio Rex O la esa madre Que se come El tiburón Ah no En esas partes Que ves sobrando Ahí voy a poner discos duros Amigo Voy a poner discos duros Bájala Sí 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 Tengo espacio Y muy seguramente Ni siquiera trae un rack ahí Los discos duros van debajo amigo 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 Tiene un verguero de racks Para discos duros Enfrente también Güey O sea no mames Tiene un chingo Tiene para dos discos duros Enfrente O sea Abajito de donde va La tarjeta de video Y atrás tiene como Tres racks Y otros dos abajo De como se llama Justo atrás de la fuente de poder Tiene un verguero de espacio Pero muy seguramente Voy a poner una mona china en medio Entonces no te preocupes Voy a ocupar ese espacio Que se empolve cada rato No Tiene filtros esta madre Güey ¿Qué te pasa? Ay cabrón Sí No no Esos filtros no son Este Infalibles No 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 Pero pues se van a suciar menos Que si estuviera afuera Entonces Y se limpian fácilmente Entonces Estoy muy contento Digo y aparte con los filtros Que instalaste en las ventanas Güey Pues estaría ching Va a estar más Ojalá güey No mames No es por nada Que Ala le está invirtiendo en todo No es por nada Va a cambiar toda la pintura de su casa Para que combine No es por nada No voy a poner leds en la puerta Oye no No es por nada Pero ya Ya ando Viendo el mini split No está muy caro Pero ya veremos Como lo hacemos Güey cabrón Porque estamos Es más barato Que te consigas un eunuco ¿No? Ah no mami Es que está por aquí No No amigo No Perdón Nos van a Nos van como se llama A bloquear Amigo Es que está de moda Que te bloqueen en YouTube Oye nomás rápido Plasma Onion dice Era lo que tú tienes Es el síndrome del pez beta Vamos usa el puñal Uy perdón Perdón por haber pasado De una pelotita A una A una pecera grandota Disculpen ustedes Y Antonio Lira Dice Yo si le creía era Y me unía a su tiktok Y nada Y nada Vamos usa el puñal Y mírame a los ojos Entonces pues hartas gracias a todos Por su super chat A ver vamos a leer rápido Así comentarios Dos tres comentarios aquí Dice Este Core yo te puedo hacer una donación De un teclado de membrana Chido con lucecitas Que onda Pues vas amigo Mándame un mensaje a mi Facebook Wey Dice Este El iPhone 6C Ese está bueno vega Y muy barato Dice Acá en el chat Este Dicen acá Tasty real un 70% Dice José 64 Este Que se vea bien No significa que sepa bien Exactamente Eso también tiene mucha razón Y Entonces el core va a poner Una figurita de Kimagura Orans Rod en el gabinete Dice el gecko Me encantaría wey Deja no sé Ese sí te conoce Me encantaría wey Pero las pocas figuras Que hay están bien culeras Entonces No le hacen Yo creo que pondría Una Sailor Jupiter Una Sailor Jupiter Estaría chingón Que fíjate Háblale a la mano Fíjate Que cosas Que cosas En cuatro días Cumplo años Entonces No estaría No estaría mal Que me regalaran Unas monas chinas Para rellenar ese espacio Donde cabe un pinche Tiran No se vio Rex Entonces Ya se la saben gente Arroba Corea No te veo No te veo Apintando Tu lista De deseos De Amazon Ya de hecho Yo creo muy seguramente Ahorita lo voy a poner Para que vean Las pendejadas Que me gustan Me gustan pura chinguedra cara Amigos Por eso no le he subido Me da pena Me da pena subirlo Pero sí Oye no Pero hartas gracias A las personas Que nos están Mandando mensajitos Hay un chingo de gente 156 personas ALB No mames Es un chingo de gente Denle like Denle like Oye si es cierto A ver Chingada madre A ver Déjame de bajo volumen A esta madre Ya valió virgen Si no 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 De por si Ando emperrado De esta que estaba Platicando Antes de De cómo se llama De empezar Este Ya viene emputado ¿Cómo es posible Que somos 150 personas Y apenas 71 likes? Digo El kilo de like Ya se estabilizó gente O sea ya anda entre Está más barato Que el dólar Está más barato Que el pinche petróleo No mames gente Nos gastamos No sé cuántos miles de pesos Para que ahora Si escuche esto En sonido estéreo En mp3 128 kilobytes Y no le da el like Cabrones O sea por favor Por favor dele like Comparta y suscríbase Por favor Oye por cierto No más rápido Pues agradecer a todas las personas Que han apoyado Todo esto Ya estamos transmitiendo Con la computadora Inmamable Con la PC La neta Es una diferencia enorme Estoy haciendo mil cosas a la vez En una sola pantalla No necesito tener Tres pinches computadoras Culeras Para que esto funcione Y pudieron ver El bonito intro Que el El buen mal demo Nos aventó Hace algunos años Sin que se trabe Lo cual es Es una chulada Entonces Que bonito Que bonito Y de hecho dicen que se escucha mejor Déjanos en los comentarios Si se escucha mejor Si hay mejoría Si nos regresamos Si nos regresamos A la computadora anterior Díganos A ver qué pedo Pero estamos muy contentos Ya le metimos el RGB Fusion Y ya Ahora ya vemos Todo de colores Ya todo brilla Todo parece Serie navideña Este pedo Pero está chingón Está padre Está muy bien Dice Se escucha un chingo Se escucha chingo Bueno Quiero pensar que chingón Ah Qué bien Qué bien Pero bueno gente Vámonos ahora sí La semana pasada Hubo un chingo Y esta semana Hubo mucha controversia En los grupos Esos grupos que dicen Que son de ventas En Facebook Pero yo creo que es Pura pinche tranza Yo no sé cómo le hizo Era para vender Su celular bien Pero En todos los grupos De Facebook Andaban llorando Por el pedo De Mercado Libre Y Tuvo que salir Mercado Libre Y explicar el pedo Y no sé qué Y no sé qué tanto Así que Era ¿Qué pasó? Es más Atro ¿Qué fue lo que pasó? Introduces el tema Y luego ya era Que te conteste amigo Para participar todos Mira Hemos venido Hablando de que Había cierto grado De desinformación Acerca de los productos Que se estaban ofertando En Mercado Libre Con esta nueva Llegada de impuestos De la cuarta T La cuarta T Entonces La gente empezó a decir Pues a reclamarle A la gente que votó Por 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 cabecita de algodón Que Que gracias Que gracias Pendejos Me están metiendo La riata Y yo Me sentí aludido Y dije ¿Por qué voté por la cuarta T? Soy un pendejo Y entonces Viendo esas publicaciones Me di cuenta Que había inconsistencias En sus números Y entonces Decidí Recurrir a Era Midgard del espacio Esto pasó En episodios pasados De los inmamables En el episodio anterior Pero 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 Lo que yo no había entendido Es que Esos montos De esos nuevos impuestos Solo aplicaban Para productos nuevos Sí señor Pero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después De que Este amigo dijo Gracias pendejos Por votar por la cuarta T? Al parecer Le informaron Que tenía que darse De alta en Hacienda Y todo ese pedo Lo hizo Y regresó Otra vez Nuevamente Con Gracias pendejos Por haber votado Por el cabecita de algodón A lo que me sentí Otra vez aludido Y dije Ahora sí ya Ahora sí ya Ya basta Ya basta Ya basta Ya basta Voy a que me regrese En mi voto Pero ¿Qué crees amigo? ¿Qué crees que Inmediatamente En ese lapsus de tiempo Salió Mercado Libre A decir Aguanten la vara Aguanten la vara No me acusen Con Marco Cortés ¿Qué crees? Yo me equivoqué Que la cagué Yo me equivoqué Yo la cagué Porque Este Y yo sigo pensando Que ¿Cómo van a discriminar Entre un artículo nuevo Y un artículo No nuevo O sea Tú puedes abrir la caja Y decir Ya no es nuevo Y entonces En ese momento En teoría Debe haber bajado el precio La devaluación Eso que llaman De devaluación De cuando ya se abrió Para mí Deja de ser mint La gente va a estar aplicando La de Es un producto usado Y en los comentarios Te va a poner No es usado Es nuevo Pero ya lo abrí Como cuando Como cuando Tus cuates Te traen cosas De Estados Unidos Y Es que no tengo que abrir Porque si no va a haber pedo Lo sacan de la caja Lo echan en una Ziploc Lo sacan de la caja Doblan la caja La meten en una libreta Y ya llega Así me llegó Fíjate Así me llegó Mi Nintendo Mi Super Nintendo Mi primer reproductor MP3 Unos audífonos Culerísimos Pero que estaban de moda En ese entonces Eh Que más Que más Que más Ah no mames Un Un diorama Que Del Del Challenger No Del Atlantis Del como se llama Del transbordador Atlantis Este Unas tortugas ninja Un chingo de cosas Me llegaron así Abiertas Y me preguntaba Por qué Hasta que me explicaron El pedo de la aduana Exactamente Sí, sí, sí Entonces Este Volvemos a este espacio Para que era Nos explique Qué 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 va a pasar Era Qué va a pasar La gente va a empezar A mentir Acerca de sus publicaciones Van a aumentar Los fraudes Seguramente Seguramente Sí, sí, sí Sí, sí O sea Mercado de libertad No ha especificado Tengo que desaparecer Unos minutos Pero regreso Yo aquí estoy Yo aquí estoy No te preocupes Traigo más sección Traigo más información Perfecto Traemos un extracto Sacado de los becarios Conacyt Y el extraordinario caso Que nuestro Extraordinario De la torta Que traía pistola La torta de pistola No mames Sí lo vi Por favor Hablando del testi Ya salió el pichiquero brulee Y hay que flamearlo A darle A darle Muy bien amigo Dale Braverera Dinos Llévanos de la mano Bueno Para pensar Pues Mercado Libre No ha dicho O todavía no tiene Alineamientos Con respecto A cómo va a detectar Sí Qué productos Son efectivamente Pues ya usados Y cuáles no ¿Cuál va a ser el primer filtro? Pues yo me imagino Desde luego Que las personas Que ya tenían dado de alta Las ventas de artículos usados Porque ahí mismo te dices Usado Es nuevo ¿Qué pedo con tu producto? Entonces yo creo que ese va a ser El primer filtro Porque si tú Vendías productos nuevos Y de repente dices Ay no no Mis productos son usados Pues ya entramos En una incongruencia Entonces puede haber Hasta penalizaciones Por hacer ese tipo de cosas Pero hasta el momento Estamos a 14 de junio Del 2020 obviamente Mercado Libre No ha dicho O no ha puesto Lineamientos Ya nos enteraremos después Porque va a haber Gente a la que le dé El soposo ¿Cuál era el problema? Por lo cual surgió De Ay es que están Le están reteniendo Los impuestos A los A los productos usados Por ahí si me pones Las páginas de Introducción Ya vamos a empezar Ah ya empezó La clase de misera No mames Aquí estamos amigos Dale Ah El título de Alan Está mal Porque el título De Alan Alan puso IBA ISR En artículos usados En Mercado Libre Eso lo vimos amigos En las últimas Las dos emisiones pasadas La del jueves Y la del domingo pasado ¿No? Que fue que hablamos Y creo que todavía Las últimas tres emisiones Antes de esta Hablamos a profundidad Con ese De ese rollo Hoy de lo que vamos a hablar Es de por qué Los productos usados No pagan impuestos Va a ser en corto esto ¿Eh? Ok De hecho Pues mira Para empezar Yo lo que lo quiero Lo que me interesa Darles sobre todo Son los fundamentos Porque mucha gente Les puede hablar Y les puede decir No wey Es que puedes Este No pagas impuestos Y tu producto es asado Y todo este show ¿No? Entonces Yo quería ponerle Los fundamentos Y ahora si me pones La diapositiva número dos Alan por favor Dale El primer fundamento Es en la ley del ISR El artículo noventa y tres Nos habla de No se paga el impuesto Sobre la renta O AKISR Por la obtención De los siguientes ingresos Y de ahí Hay un montón de ingresos Numerados Pero aquí lo que nos incumbe Es la fracción Diecinueve wey Que nos habla de los Ingresos derivados De la enajenación ¿Alguien sabe Que es una enajenación amigo? Hacía muy grandes rasgos Porque yo sé que ustedes Son simples mortales Entonces ¡Uuuh! ¡Ulala! Señor francés No, pues no sabemos Dinos Llévanos Acércanos La tecnología Hombre blanco A ti te dicen Este Ingresos por enajenación ¿Y tú qué piensas amigo? ¿Yo qué pienso? Que No tengo ni idea La neta Sí Sí son palabras que escucho Y digo Ok, sí Ingresos por enajenación Eso Eso No, no tengo ni idea A ver, tú Vega ¿Tú qué infieres Por ingresos por enajenación? Eh Una enajenación Es que cuando dicen Es alguien bien enajenado También estoy bien enajenado Pero no tiene nada que ver con eso Tiene que ver como con Ceder un dominio, ¿no? Un pedo así más o menos Exactamente Ay, el Vega sí sabe No vamos a entrar en detalle Porque también La estúpida Definición Está muy enredada Pero básicamente Y digo básicamente Porque hay diferencia Entre enajenación y venta Es la venta ¿No? Es vender ¿No? Entonces No se paga ICR Por la venta De Y nos vamos a El inciso A De esa fracción De la fracción 13 Del 93 De la ley del ICR Habla de casa habitación Aquí lo que a nosotros Nos interesa Es el inciso B Que habla de bienes muebles Y aquí amigo Este A ti que te suena bien Es muebles Pues Cosas que puedo comprar ¿No? O sea Este Autos Casas Este Muebles Como lo dice ahí Ropa O sea Artículos que puedes comprar ¿No? En tiendas o a personas Así es amigo Pero para esto Para Para Dar un poquito más de profundidad Vamos a la diapositiva Número 3 Por favor Ya está No mames Tengo todo listo Aquí a la verga No mames El código civil De la federación Amigo Nos habla Nos delimita Nos dice Que se entiende Por los bienes muebles Esto está Contemplado Entre el artículo 752 Al 763 ¿Sale? Aquí lo que nos incumbe Porque estamos hablando Pues obviamente De venta De articulitos ¿No? De telefonitos De caballeros del zodiaco Güey De 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 Es el artículo 753 Que nos dice Que los Los Bienes muebles Son por Por su naturaleza Son los cuerpos Que pueden trasladarse De un De un lugar A otro Ya se muevan Por sí mismos O Ya sea por Efecto de una fuerza Exterior Mis 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 Una pregunta Una pregunta Que va a ser una broma De una vez de aviso No es en serio Para que no se saque de onda Entonces me está diciendo Que el profeatro No podría ser Este ¿Cómo se llama? Un mueble Un mueble como tal Porque ese güey no se mueve De su pinche silla Lo que me está diciendo Aquí está amigo Está enraizado ahí Sí, sí, sí Y El otro artículo Es el artículo 759 Que nos dice Que en general Son bienes muebles Todos los demás No considerados Por la ley Como bienes inmuebles ¿Tú qué entiendes Por bien inmueble amigo? Pues lo que decíamos ¿No? O sea Pues repito Una casa Una propiedad Sí Exactamente El legacy sabe Y bueno Nada más No vamos a entrar En ese detalle Porque vienen Obviamente Bien detallados En los artículos 750 751 De El código civil De la federación Entonces si le quieres Echar un ojo Se pueden ahí Informar Pero básicamente Esos son los bienes muebles Eso es lo que nos trae Este Al inciso B amigos Nos regresamos a la diapositiva Ya estamos ahí No mames Todo está muy verga Y es este Y es que para mí Sí es importante Que sepan Porque luego Picha gente Les dice Se los cuentea Pero nadie les explica Amigo Entonces Ahí están las definiciones Y regresando a lo nuestro No se paga el impuesto Por la enajenación De los bienes muebles Cuando en un año De calendario La diferencia Entre el total De las enajenaciones Y el costo comprobado De la adquisición Y aquí si hay que poner Atención Ok De los bienes enajenados De los bienes vendidos Nexo de tres veces Del salario mínimo general Del área geográfica Del contribuyente elevado al año Por la utilidad Que ¿Qué entendemos por utilidad amigo? Bueno ahorita lo vemos Por la utilidad que exceda Se paga el impuesto En los términos de este título Y tú vas a decir ¿Qué mierda? Me acabas de leer Exactamente ¿Qué mierda acabas de leer? Yo sé que está muy enrollado De hecho no nos vamos a meter A desglosarlo Porque si está muy extenso Y es muy como Bueno no es que esté extenso O sea No me van a decir Pichelo que no me interesa A mí dame el punto Y el punto es que En este artículo En esta En este artículo Fracción E inciso Lo que nos está diciendo Es que si tú Compras No sé ¿Qué caballero se te antoja ver? Vamos a poner El Shiro Primera armadura No Yo quiero decir Otro El Mela Way Del patriarca Con el que se hicieron Pendejo al Madhunter Qué bueno Estuvo eso Ok ¿En cuánto estaba amigo? ¿En cuánto estaba? Veinte mil varos Veinticuatro mil varos Mil doscientos dólares Exactamente Ok En pesos amigo Veinticuatro mil Veinticuatro mil varos Se tienen que grabar En pesos Veinticinco mil Veinticinco mil pesos Veinticinco mil Cinco mil Bueno Así que vamos a comprar Nuestra chingaderita De veinticinco mil pesos ¿No? Pero entonces Resulta Que La quiero vender Y la vendo No la vendo a veinticinco La vendo a treinta Porque pues ya Ya subió ¿No? Exacto Es de conexión Es algo que haría Madhunter Exactamente Entonces Resulta que la diferencia Son cinco mil pesos Por eso cinco mil pesos De utilidad Esa es tu utilidad Son cinco mil pesos Vas a pagar el impuesto Vas a pagar el ISR ¿Sale? Entonces sobre esos cinco mil pesos Se va a calcular Lo que tú vas a pagar Ok ¿Sale? Pero ¿Cuál es el pedo aquí? Que entonces tú dices Voy a comprar mi ¿Qué? El meda wey del patriarca Meda wey del patriarca Exactamente Esa madre Este Pero Entró el COVID amigo Entró el COVID Y pues tu bendición Tiene que comer ¿No? Y tienes que comprarle Sus Sus Este Sus croquetitas Eucanuga Entonces Ok Lo vas a malbaratar Porque ya Ya te quedaste sin dinero Ya Lo que quieres es que te den money Y lo vendes En En diez mil pesos ¿No? Entonces Tú ahí tienes una pérdida ¿Sale? Este Entonces No tienes utilidad O sea Realmente No hay una ganancia Y Lo que nos dice ese artículo Es que No vas a pagar el ISR Porque no hay una ganancia Y Pues al contrario Tuviste una pérdida ¿No? Entonces ¿Qué es lo que regularmente Sucede con Con las ventas De artículos usados? Pues que no las vendes Al precio Ni siquiera al precio Que tú las compraste Originalmente ¿No? Entonces Eso nos da Nos da la pauta Para decir Cámara No pago ISR ¿Sale? Con el IVA Con el impuesto a valor Agreado Es más fácil Porque el IVA En su artículo noveno Nos dice Que no se paga el impuesto En la enajenación De los siguientes bienes Y es muy claro Porque tenemos la fracción tres Que nos habla de libros Periódicos Revistas Así como Bueno Este El derecho para explotar una obra Que realice su autor ¿No? Y en la fracción cuatro Nos dice claramente Bienes muebles usados A excepción de la enajenación Por empresas Entonces lo que quiere decir Que yo como persona física Y de hecho que por eso Le puse el título Como personas físicas Si yo vendo un bien Mueble usado No pago IVA Y obviamente no lo tengo que cobrar Y Pero si soy una empresa Pues ya me chingué Si lo tengo que hacer ¿No? Entonces en este sentido El IVA es más Este Es más directo ¿No? Es sin tanto rollo Y es por eso amigo Que en los últimos Catorce No En los primeros cuatro días De julio Que es cuando Mercado Libre Tuvo que haberle hecho La retención A las personas Este Por sus ventas Se lo aplicó también A las personas Que venden O a los artículos Que son Este Usados Que es lo que pasó Que hubo un inteligente Que se dio cuenta Porque pues la verdad Es que la mayoría De la gente Güey Hace lo que le dicen Y ya ¿No? Mírame mi dinero Y párale Entonces alguien se dio cuenta Le hizo de pedo O inclusive pues obviamente El mismo Mercado Libre Dijo Híjole Le estoy cagando Y dijeron Bueno les vamos a regresar Lo que les retuvimos Porque no se los debemos De haber retenido Pero mientras lo hicimos Nuestro cagadero ¿No? Entonces precisamente Por eso la gente Anduvo muy molesta Más que Porque se dieran cuenta Digo más que porque Subieran Supieran Perdón Se dieron cuenta ¿No? Alguien les dijo Oye oye Como pinches borreguitos Que somos Ahí van Y empezan A este ¿Cómo se llama? Se le llama El sonido de los borreros ¿Aberrear? No Bueno eso Sí amigo Eso es eso Entonces Este Eso fue el rollo Y estos son Los motivos Por lo cual No se paga Ni EICR Ni IVA Sobre Los artículos usados ¿Vale? ¿Alguna duda? Por ahí Porque creo que El Aaron también Se nos fue No aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Oye Ok Diga ¿Quién determina Que un artículo Es usado Y que es O que es nuevo? Su naturaleza Amigo La verdad es que Ahí si me agarras De bajada No hay No he visto No he encontrado Ni he buscado Algún lado Que me determine Qué es usado Qué es un artículo Usado Yo creo que Por obviedad Por definición Tal cual Por definición De diccionario Es algo que Valga la redundancia Ya Sacaste de su empaque Ya lo utilizaste Pero Este Pues ya ¿No? Ya pues Ya está utilizado Ya lo conociste Ya lo pusiste En uso Es que por ejemplo Yo lo que creo ahí Que creo que es La 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 pregunta Que todo el mundo Se hace ¿No? Ok Se tienen que dar de alta En el SAT Para que ya El pedo del ISR Pues no sea tan culero Y ya Pues ya les quitaron El pedo De las cosas Este Usadas ¿No? Yo creo ahí Lo que va a terminar Haciendo Mercado Libre Es que va a empezar A manejar Una lista de precios Para cosas usadas Porque si no Van a haber Un chingo De cosas Usadas A precio de nuevo ¿Me entiendes? Y es ahí Donde va a empezar El desmadre Realmente O sea Porque pues ¿Para qué haces la diferenciación? Porque al fin y al cabo La gente Pero no puedes regular eso No puedes regular eso Para nada Es que está muy cañón Amigo Ahí tienen que Entrar este Que entrar En Mercado Libre Y ver Mira A final de cuentas Aquí el problema No es de Mercado Libre ¿Sale? A Mercado Libre Si lo puede Si puede meter Algunos filtros Principalmente Este que te digo Que gente Que no vendía usado Ahora ya vende usado Ese que yo creo Que va a ser el primer foco De advertencia Pero Mercado Libre Le va y le viene O sea Él te va a retener Lo que te tenga que retener No te va a retener Lo que no te tenga que retener O sea Él va a cumplir Con los lineamientos Aquí Y aquí realmente El del fraudado Va a ser Este El SAT Porque Mercado Libre Va a seguir Digo cobrando Su comisión Va a seguir Quitándote El pedacito Que le corresponde Y el SAT Es el único Que va a salir Perdiendo Entre comillas Porque no vas a pagar El impuesto O sea Eso va a ser La única diferencia Y Mercado Libre No creo que Este Que se ponga tan perrucho Como para O sea No se ponga tan perrucho Porque Se le puede ir la gente ¿No? También Que me salgo de esta plataforma Me voy a otra plataforma Y digo que es un Ahí como nuevo usuario Digo que es usado Y pues nadie Nadie supo Nadie se entero ¿No? Ahora también Pues estaría esta cuestión De revisar las Perdón Las Las descripciones ¿No? Como Con los filtros Que usan De no puedes poner correo No puedes poner teléfono Pues este también Usar un filtro Que este Que controle Ciertas palabras Que puedan dar a entender Que ese producto Está clasificado Como Como usado Pero realmente No lo está El lado de la gente Es muy pinche tranza Para poner sus ventas Por ejemplo Que en la descripción Vamos a decir Que es un caballero Del Zodiac Y te ponen 55 razones Para comprar esta figura 23 cuadras Que no vas a caminar Y 72 Son los pesos Que te vas a ahorrar En el envío Y te están dando El pinche teléfono Y ese Gracias compadre Gracias Muchas gracias Yo tengo una duda Que a lo mejor Ustedes la sepan Y yo no Esos pinches precios ¿Hay algún motivo Por el cual Los precios De algunos productos Se eleva así Hasta las nubes? Oferte de manda En cuanto a productos ¿De quién? Pues en general Porque de repente Ves un producto Que cuesta 12 mil pesos Cuando realmente Su precio está entre A máximo Los 3 mil pesos Es oferta y demanda Te refieres A los botes De Lizol Cuando empezó La pandemia De repente Si hay O por ejemplo O ves un Gumpla En 3 mil Y hay un güey Dándolo en 10 mil baros Si no O por ejemplo Yo he visto Pues no me voy lejos O sea El procesador O sea Que yo tengo El Ryzen 7 2700X Yo lo compré En 3 baros 3 500 Ahorita está en 10 mil O sea 10 mil pesos O sea No hay forma Que cueste 10 mil pesos O sea Pero es por oferta Y demanda ¿No? Exactamente Los precios En primera Van a variar Por oferta Y demanda ¿Sale? En segunda Van a variar Si tú Si yo Vendedor Los compro En dólares Obviamente Yo los tengo Que vender Aquí en México Los tengo Que vender En pesos Por ley Los tengo Que vender En pesos ¿Sale? Entonces Yo para no Perderle Bueno Puede pasar Que yo lo compré A 20 dólares Pero El dólar Ya está Ya subió ¿No? Entonces A mí Si yo no Si yo no he cambiado Si no he hecho ese cambio Lo puedo vender No a los 20 dólares Sino a los 25 Que ya está el dólar Y al contrario Si baja Puedo mantener Es que Es que Depende del vendedor O sea El vendedor Te lo va a dejar A la cantidad Que se linche la gana A ver Voy a hacer Voy a hacer Así como una Invocación Voy a decir Fraudecast 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 Angel ¿Estás ahí? ¿Qué es el canal? ¡Ah! Está aquí el Angel ¿Cómo estás amigo? ¿Te decías? No mames Muy bien amigo Muy bien Este También hay gente Que se pasa de vivilla Hay gente Que se aprovecha De que Mercado Libre No audita nada O sea No puedes reportar Un artículo Que sea Fraudulento O que sea inviable Para venderse En su plataforma Entonces hay gente Que le vale verga ¿No? Y a veces El mismo güey Que te venden Un artículo No sé En mil varitos Tienen ese mismo artículo En otra publicación En tres mil Y pues a ver Hay algún cabrón En Amazon Si auditan sus cosas Y la gente Sin comprarlo Puede denunciar Oye esta publicación Este pendejo Me está vendiendo algo Que ni siquiera Tiene existencia Porque en Mercado Libre Le ocurre mucho eso Hay gente Que vende cosas De importación Y dices Ah no mames Está bien chido Venden Ropa china ¿No? Ropa japonesa Figuras chingonas Pero no tiene stock Todas las publicaciones Dicen Llega en Veinte Treinta días Porque viene Desde Asia O sea El pendejo No tiene nada Va a ver si hay alguien Que trae Lo compra en Aliexpress O lo compra En Wish O esas cosas Y cuando le llegue Te avisa Si Y bien chiles Y hay gente Que si las compra A un amigo Así le pasó El pendejo No checó Que decía Envío internacional Y dijo Ah si no hay pedo Lo compro Chinga su madre ¿No? Porque obviamente Luego también venden Sí dale dale Perdón Ah perdón También venden luego Este celulares Xiaomi Cuando el Xiaomi Empezó de No mames En China Desde China Hasta México Lo más verga En celulares Y tuve un compa Que se Le calentó el culo Porque es de esos güeyes Que cambia de celular Cada pinche mes Y dijo No mames Es un Xiaomi Está bien chido Yo lo investigué Y su puta madre Y así lo compró Y le vieron la cara Porque además de que Sí lo pagó Barato entre comillas Pero esa madre En lo que llegó En lo que tardó En llegarle Lo retuvieron Este En la aduana Y le cobraron No sé qué madres O sea Porque nada Porque nada De eso Lo contemplan Estos vendedor Listillos De mercado libre Y pues de repente Ya tienen tu paquete Pero pues no te lo voy a dar Hasta que me pagues La aduana Y pues la arderera de cola Hace que pagues Muchísimo más De lo que esperabas Fíjate que otra de las cosas Que estoy pensando Por qué razón En mercado libre De repente ponen Precios irreales O sea Que se van hasta Cinco o seis veces Más caro De lo normal Es que buscan Que te contactes Con el vendedor Y el vendedor Te diga No es que lo tengo Así de caro Porque pues me quita Dinero mercado libre Vamos a hacerlo Por fuera Y ahí está ¿Sabes dónde Precisamente Dónde vi eso? Sí Bueno Siempre lo había visto Pero donde Se daban una pseudo explicación Cuando fue el pedo Del Mad Hunter Del ese güey Que le robó su figura Y que después se la regresó Ah la del olor a crayola Sí Sí Ese güey decía Le reclamaban Que por qué tenía Esa figura En cincuenta mil pesos No me acuerdo Si en mercado libre Y ese güey dijo Que no es que Porque no sé qué Pero era para que me contactaran Entonces Claro Ya estoy entendiendo por qué Sí No De hecho el fraude es así Yo estaba Estaba viendo que por ejemplo Lo que hacen Este También para que tengan eso en cuenta Por si quieren comprar cosas En mercado libre Eh Ves el precio No vamos a suponer La Playstation 5 ¿No? O sea En diez mil pesos ¿No? Y tú dices Ah huevo güey La compro güey Diez mil baros Está perro El precio Porque ahorita Ahorita están dieciséis mil baros ¿No? En Play Asia Es lo que estaba viendo Entonces tú ves el precio En mercado Le das comprar güey Y se atora la venta No se activa Te contacta el vendedor No sabes qué Es que va un pedo Con mercado libre Déjame te paso Te paso esta liga Esa liga Te envía a mercado pago Y en la parte superior izquierda Aparece Playstation 5 Entonces tú dices A huevo Es mercado pago Estoy pagando por el Playstation 5 Y le pagas Los diez mil pesos ¿Qué pasa? No te va a llegar nada Güey Y dirás tú Pero como es por mercado libre No hay pedo Mercado libre Me va a responder No amigo Lo que te están pasando Es una liga De mercado pago Para que tú le deposites A alguien Por nada Eso que dice arriba Playstation 5 Es el nombre del usuario Entonces tú le estás depositando Diez mil baros Porque sí A la nada A la nada Y el güey se queda con el dinero Y ahí no hay poder humano Que haga que te regresen el dinero Entonces Tengan un chingo de cuidado Con ventas en mercado libre O sea Todas las pendejadas Yo por eso cuando vi Que les iban a atorar Y ese reiba Y la chingada Me dio un putero de gusto Porque todas las historias de terror Que yo he escuchado De ventas en internet En los últimos diez años Son en mercado libre Y en Facebook Entonces Hasta hay canales de YouTube Así especializados amigo En denunciar a estos güeyes Sí, sí, sí Es que Ah, sí Es que hay cabrones Hay güeyes muy cabrones O sea que de verdad Se aprovechan De la gente Que no sabe Que la gente Se le calienta las manos Se le calienta el dinero En las manos Se les quema Y pasan este tipo de cosas O sea Estaba viendo el caso De un chavo Que son mis huevones Para denunciar O sea de repente Tu tía Compró unos monitos Ese clásico De la viejita Cosiendo el pantalón Del niño Pero está el niño puesto Porque le recuerda Su infancia Y de repente Pues le venden Gato por liebre Y le dices No, no Es que Tiene que meter La pinche denuncia Y hablarle al banco Y la gente dice Ay no Qué huevo Ya me chingaron Pues ya pa' la otra Sí, no, no Pero digo Diez mil baros Cinco mil baros Mil baros Está cabrón O sea Ahorita como están las cosas Es pesado Entonces tengan un chingo De cuidado con eso Pero bueno Era algo más Algo como lo que Quieras cerrar El tema Esta presentación Pues busquen asesoría Amigos Si ustedes están vendiendo Van a vender Por Mercado Libre O por cualquier otra Plataforma Si van a Dar servicio En Uber En Didi En no sé Sin delantal En cualquier plataforma Electrónica También por Renta de habitaciones O de casa Todo ese show Si busquen asesoría Abrir un montón De trabajo Con todos estos Güeyes Que hacen Sus business Por plataformas También nos puede quitar Porque si tú decides Que así suceda Pues a nosotros Se nos va El jale Y lo que sí es Que es importante Mencionarles Es que esta opción De que la plataforma Digital Declare Bueno no declare Presente tus impuestos A tu nombre Va a durar Cinco años ¿Sale? Si usted se ve Viendo Se ve vendiendo Cosas por internet Durante cinco años Eso es lo que va a suceder Con sus impuestos Si usted decide Pagarlos por su cuenta Entonces va a pagar más Yo les puedo asegurar Que va a pagar más A menos que Busquen asesoría Busquen asesoría Amigos Creo que esta información Es importante Porque he estado Platicando con personas Que trabajan De repartidores En plataformas digitales Y no les ha llegado La información Entonces ojalá Esta les llegue En serio Asesórense Van a pagar menos impuestos Si le paran Un contador La entrada Por lo menos Que les explique Cómo va a estar el pedo Muy bien Oye ¿Dónde te pueden encontrar? Pues tú eres contadora ¿No? Pueden mandarme sus dudas Quejas, sugerencias Solicitar información Solicitar asesoría O simple y sencillamente Pasar a saludar En Twitter Como Arroba Era Papercraft O en Facebook Ya sea en mi fanpage O en mi página personal Como Era Mica Qué bonito Mándame correíto A Era Mica Que bonito Pues ahí está Era Muchos Pesos Arroba Exacto Era la Vicky Bling Bling Exactamente Pues qué bonito Este Ahí está la sección de Era Estuvo la presentación Gracias a Misera Que nos trajo Nos trajo luz En este pinche En este mundo Lleno de oscuridad Y pues nada Vamos a Continuar Y la gente en el chat Se puso Se puso acá Hardcore O sea de hecho Aquí dicen Este Yo he visto Eso que dice el atro En cosas de audio Reproductores Amplificadores Con precio elevado Y vas a Amazon Y pues ahí están En mejores precios Exactamente Está cabrón Lo dice Alf San Dice El señor de la casa Del coleccionista Ya quemando gente Me estafó Con dos figuras De Saint Seiya Minos Y Ayacos Y ex Desde el 2017 Y nunca me regresó El dinero Eran más de Diez mil Pesos Hay que fijarse También en los grupos A quien le sueltas Tu dinero También fíjense Que antes de Ah perdón Sí adelante No es que las Las preventas Luego se aprovechan Mucho de eso Uff ¿Decías Angel? No y antes Antes del Mad Hunter Me estaba acordando Qué bueno que hablamos De Mercado Libre Había un pinche Este güey Si era japonés Tenía Poco de vivir En México Pero se dedicó Llegó a dedicarse Mercado Gris ¿No? De figuras Porque pues eso Como si manejaba El idioma Y obviamente Tiene sus contactos Allá en su país natal Este Conseguía Figuras Del mezcladito Ese famoso mezcladito Que han mencionado Nuestros amigos Del Tadayma Escuchen el Tadayma Posca Posca Ahí en Youtube Este Que hay mezcladitos Como los del Mix Up Banda De banda que Pues por alguna razón Tuvo que vender sus figuras Y las revenden Y pues ya las dan Súper baratas ¿No? Los mezcladitos De las tiendas de figuras Y este güey Se hacía llamar El King Otaku ¿Lo llegaste a escuchar Alguna vez? No, no, no El King Otaku Este cabrón Si era una mamada Porque además No hablaba muy bien español Y así como hablaba español Así redactaba Sus sinopsis De sus figuras Que vendía Y pues se jactaba De vender las figuras De mayor tamaño Que había en México Y conseguía justamente Esas PBCs grandotas Así de ¿Cómo se llama? De series X Y las daba Carísimas Un cabrón De mil cuatro mil baros Pero en realidad Las contaba De esos mezcladitos Hiper baratos Nada más que sabía Cómo manejarlo Para que le llegaran Chingón hasta México No mames No, hay un chingo de trance En ese pedo La mona china Ufe El sendero El camino De la mona china Para México Está lleno Está pavimentado Así con lágrimas Y sufrimiento De los otakus Entonces Tengo un chingo De cuidado O sea La neta Yo por eso Ese pedo De la mona china La pbc nunca le ha entrado Porque si Se me hace Se me hace pesado Pero Pues ahí está Mi angel ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo andamos? A todo esto Y bien carnal Pues aquí Esperando Esperando lo mejor Para esta semana Que está a punto De comenzar Sí amigo Este Se va a acabar el mundo Ya Por fin Está muy de la verga El asunto La verdad Este Pero pues bueno Tomarme Hay otras cosas Para comentar Entonces Esperemos que Que les guste Este desmadre Claro que sí Para cerrar el fin de semana Dice Giovanni Villalobos Avienta Otros Otros Cinco dolaritos Ahí te va por cierto Tu audio Sin miedo Es sin miedo Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Papi No mames Dice Que el core Se compre a Geki de Oso Y lo instale en la PC Y que al alzar los brazos Se encienda la PC Y una grabación que diga Con la fuerza de mis manos Está bien verga Es un pedo Yo sí Sí lo pongo Sí lo pongo Sí lo pongo Uno pensaría que eso es complicado amigo Pero ¿Se puede hacer amigo? Sí amigo ¿Se puede hacer? Pues no me falta que me consigan La de Geki Y la de Geki de Oso Si ocuparía todo el espacio Que hay dentro De la pinche Que del cabinete Porque está enorme ¿no? Es el más grande ¿no? De los midcloth Este No Thor Thor es el más Pero ahí se da un tiro ¿no? ¿Es el tercero más grande O el segundo? Thor es el más grande Mide 24 centímetros Y luego Este Tauro y luego Geki Tauro y Tauro y Geki miden lo mismo Ah ok Uf Chingón 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 Próximamente en su En su curso En línea de doméstica Con el profe Atro Sin chulera La neta No me lo pedo Luego llega David Ortega Sagú también Sin miedo Es sin miedo al éxito Gracias carnal Dice inmamables Gracias por ilustrarnos Saludos a la princesa Hera Y al máster Atro Saludos al buen David Ortega Sagú Y pues nada gente Aquí estamos de nuevo Ya estamos aquí Atro ¿Qué traías tú de tema güey? Porque decías que querías hablar de algo Temonón Atro Les voy a contar una historia De hace ¿Cuántos años tengo? Tengo 36 ¿De terror por fin? Cuando tenía como 19 años ¿Trista historia? ¿O de cuál? No no sé si es historia Está ligada a una noticia A algo que podría ser Bien el Mame mi mamú ¿Quieres que ponga Mame mi mamú amigo? Es lo que estás diciendo Estás diciendo que también Los pinches domingos Hay Que bonito es tener todo listo Aquí a la verga A ver si dale 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 Hace algunos años Amigos Hace muchísimos años Yo estoy en Guadalajara Y estudiaba con gente Como siempre De toda la república ¿No? De toda la república Y entonces había Algunas leyendas urbanas De cómo comprar Un arma de fuego A huevo Cómo comprar Un arma de fuego Y este Pues el pedo No era comprarla Sino Transportarla De estado a estado Entonces La persona esta Que no sé si eso hacía O Vamos a dejar en el aire A que se dedicaba Pues me dijo que Este Pues sí que sí Que principalmente Las traían del DF Y que del DF Las distribuían a otros A otros estados Vía Vía camión ¿No? Y entonces yo le preguntaba Güey pero cómo Si cómo voy a camión Si Si el detector de metales Y entonces Me platicó La estrategia Me platicó La estrategia Y me dijo Mira Tú te compras Una torta cubana Afuera de la Afuera de la central Le sacas el relleno Y ahí Introduces el arma de fuego Ah huevo Pero Esa torta Debe de estar envuelta En aluminio Tienes que comprar Unas latas Unas latas de refresco Para que cuando pases Por el detector de mentales Y te pidan Revisar la mochila Tú Dices que Que son los refrescos O el aluminio De la torta Y así es como Se ha traficado Armas Durante muchos años Hay muchas cosas Así como Que No sé si la gente Las ha empezado a conocer Del 2019 Para acá Pero que Han existido Durante muchísimos años Amigo Ahorita voy a platicar De otra que también Ha existido Tiene décadas existiendo Y ahora Hasta ahora La gente Empezó a entrar En pánico Pero bueno Porque la noticia Porque Un hombre En la sede MX Fue Caído en la movida Caído en la movida Tratando De transportar Un arma de fuego Dentro de un bolillo Un hombre Fue detenido Por ocultar Una pistola Dentro de un bolillo Que simulaba Hacer una torta En las inmediaciones De la alcaldía Gustavo A Madero Ciudad de México De acuerdo con la policía El sujeto Se encontraba Muy campante Dentro de las instalaciones De la central Camionera del Norte Cuando pasó Por un alco detector Y este Lo delató Elemento de seguridad Se encontraba en el sitio Y revisaron al sujeto De 35 años Fue ahí cuando notaron Que entre sus pertenencias Tenía un pan envuelto En papel Aluminio Y al abrirlo Al abrirlo Encontraron la pistola Cabe mencionar Que el hombre Fue detenido Y presentado Ante un agente Del ministerio público Busque la noticia Estimado por escuchar Y aquí vemos Varios errores Aquí claramente Vemos varios errores Porque Es una telea Partida a la mitad No hay relleno Si el güey Se hubiera visto Más hábil Y aparte Pues la pistola Pues es de muy mala calidad Es para matar Pichones Si el individuo Se hubiera visto Más hábil Hubiera rellenado La torta con milanesa Hubiera rellenado La torta con milanesa Y entonces Hubiera levantado Menos sospechas Y le faltaron Las latas de aluminio Las latas de aluminio Este No Esto no es una apología Al delito Más bien es un reconocimiento A ver A cómo se hace ¿No? Oye otro Reconocimiento No de que Enaltece Reconocimiento De que Estas prácticas Llevan Décadas haciéndose Hola otro Dicen ¿Qué pasó? Ja 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 Para el core En todos lados Está culero Amigo Le voy a bajar volumen a esta chingadera Si te voy a bajarme así La central norte Está bien culera Culera Lo que le sigue de culera Era ¿Está culera la central norte? Ah sí Atro ¿Está culera la central norte? Eh Sí está culera amigo Gracias Pero es un ambiente urbano Común y corriente Híjole no Y corriente Yo en algún punto Me tuve que quedar a jetear ahí Y Los policías no me dejaban dormir amigo Me iban y me picaban la panza Con la macanita De que no podía dormir Y entonces me paraba Se iba y me volvía a sentar Y volvía a jetear Es que Esa historia que ¿Por qué digo que está culera? Porque No es por mamón Pero he estado en otras centrales Camioneras Y neta Es de las más culeras En lo que he estado O sea He estado en Torreón He estado en Gómez Palacio Que Gómez Palacio Es un puto rancho Aquí en Chihuahua obviamente En Monterrey En Guadalajara Y en el DF Está culero Está culero Pero bueno continúa Continúa Perdón Pero pues también hay que decir Que eso se debe a la afluencia de personas Si 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 yo te apoyaría Y te voy a decir lo mismo Que te le dije hace rato a ERA No hay argumentos No puedo apoyarte en este caso Porque Si te estás viendo mamoncito En todos los estados Hay lugares culeros Como ahí donde En ese pinche lugar De las gorditas Que visitabas antes Esa cantina de mala muerte No me acuerdo Entonces en todo Hay de esas cosas ¿No? Entonces este Pues vi Vi esta noticia amigo Y me llenó de nostalgia Porque Yo ya sabía Que Este tipo de prácticas Llevan Pues Decenas de años Haciéndose Muchos años Décadas Transportando armas Ilegalmente Dentro de una torta De Una torta cubana Una torta de milanesa Al chavo este Evidentemente se ve que Que le quiso jugar al vergas ¿No? Sí Pero le faltó el relleno amigo Le faltó el relleno evidentemente ¿Quién lleva una pichita torta Sin nada güey? Solamente llamó la atención Se pasó de vergas ¿No? Mi compa la neta Y lo pues trae No es por nada No se ven los ojos Pero se ve cara de que traigo Tengo un arma guardada ¿No? También eso no ayuda ni vergas ¿No? Y pues Sí Sí amigo Se ve muy bien Otra Este Cosas que Que están culeras Y que la gente Apenas acaba de conocer amigo Marco Cortés Marco Cortés Este La semana del búho Nos compartió Una Una encuesta De que Quien fuera Ahorita el presidenciable Por partido Si fue así Algo así ¿No? Sí señor Sí es correcto Entonces Entre esos Entre esos nombres Este Pues ahí Figuraba Marco Cortés Entonces parece que la gente Conoce a Marco Cortés Del 19 Del 2019 Para acá Y no sabe Todo Su vida De Pues de corruptelas Amigo ¿No? No más bien no corruptelas Sino de Vamos a darle beneficios De la duda Sino de Hechos cuestionables En su actuar Político y público Porque ya Perteneció Al gobierno Formó parte Del gobierno De Calderón Siempre ha estado ahí ¿No? Y siempre ha sido Le ha tomado fotos Con weyes Que guachicolean Un wey le regaló Un wey le regaló Una camioneta Etcétera Y entonces Está cabrón Wey ¿No? Está cabrón Pero Este Otra de las cosas Que la gente tal Al parecer Acaba de conocer Son las denominadas Atenas Harris Las antenas Harris ¿Alguien le suena Ese nombre? No señor A ver No no Venga Las antenas Harris Amigos Son dispositivos De comunicación Utilizados Por ciertas Agencias Gubernamentales En todo el mundo ¿Para qué? Para censar Información Para censar Información En teoría Y digo Y también vamos a decir Lo que Bajo Con conocimiento De causa De que Tienen un objetivo En la seguridad Nacional De muchos países ¿No? Si se malversa Si Si fue usado Por Peña Bebé Para investigar A los periodistas Y ahorita Lo está diciendo El PG Para ver El celular Del chocoflan Eso no lo sabemos Son cosas Para las que No se debe utilizar Pero Lo que sí Es de que Forma parte De la Infraestructura Amigo Infraestructura La infraestructura Wey De la seguridad Nacional De un país Estos dispositivos Funciones De tal manera Que Los celulares O la información Las telecomunicaciones Que pasen Por esa Por esa antena Son censadas ¿No? Entonces ¿Qué es lo que se busca? Pues Palabras calaves Como bomba O asesinato Que está raro Porque Si esa es su función Nunca he sabido De que Algún delito Se resuelva Haciendo uso De esta infraestructura Pero para eso Está Yo conocía Las antenas Harris Cuando tenía 18 años Wey Yo tengo entendido Al menos Que ya haya Pasado otra cosa Pero Esa infraestructura Es de uso Exclusivo Del ejército Y recientemente Hay un pequeño Un pequeño Conato De escándalo De personas Que decían De Nos están robando La información Antenas falsas Están cerca Del congreso Y Tiene la particularidad De que todas Están Cercas De bases militares Y entonces El gobierno Nos está robando La información Entonces Vi La entrevista Que le hicieron Al periodista Que hizo la nota Y digo Wey No mames Toda la vez Desde que hubiera Antes del 4G Y del 2G Ya existían Esas antenas Que sean mal usadas No lo sabemos Pero No es algo Novedoso Las antenas Harris No las hace Xiaomi No las hace Este Como se dice Huawei O sea Esas pichas antenas Llevan otra vez Décadas Décadas existiendo Y A lo que yo sé Esa es su función Si hay partidos Políticos Que están usando Esa información Pero lo que sí Es que Están controladas Por el ejército Por el ejército Entonces Este Ya hay otras notas Donde en Perú También hay De ese tipo De antenas Y que son específicamente De una empresa Que se llama Harris Pero Este La gente entra En paranoia Creyendo que Las cosas son nuevas Y Ya tienen años Ahí existiendo Amigo Y pues Lo de siempre ¿No? O sea Que debiésemos Ocultar en ese celular Entiendo que Por ejemplo Que hay una Un sector De la población Muy específico Donde El resguardo De su seguridad Es primordial Como agencias Del gobierno Periodistas No entiendo Por qué Un político Debería Ocultar O debería Guardar Información Y Si son Personas Que son Susceptibles A que su Información Sea robada Por este Medio Pero también El grueso De la población Que es lo que Escondemos Amigo Fotos De nuestro Aparato Reproductor La famosísima Big Peek ¿Qué información Trae ese celular Nuevo Que no quisieras Que se diera A conocer Y que hubiese El temor Que una de esas Antenas Fuera la responsable De que robaran Esa información Mi cuenta bancaria Mi clave De mi De mi La clave Del La clave Del Del banco O La información Del Pues si Del banco De la aplicación Del banco Básicamente Lo que restrean Esas antenas Son Cosas que se mueven En el No en el internet Sino en la ¿Cómo se llama? En la frecuencia O sea Llamadas Posiblemente Mensajes Digo No digo Que pueda haber Un algoritmo Que vea Sus cuentas De banco Y todo ese Pido Pero Este No necesariamente Estamos hablando De Principalmente De llamadas Que tú haces No Pues no Curiosamente Se dice Que cuando pasas Por esas antenas Tu teléfono celular Automáticamente Se conecta A esa antena Esas antenas Las usan En la frontera Amigo Cuando tú vas A la frontera O sea Cuando tú vas En carro O sea Le pasó A un primo Este Que iban Iban para el paso Y justo antes De llegar al puente Pues la pinche fila Del puente ¿No? Y Se pusieron a decir Pendejadas ¿No? De Nos van a checar Y nos van a ver Que traemos la bomba Ja ja Jeje XD No Si las bombas Los talibanes Ja ja XD Ellos siempre pasan Todo el tiempo ¿No? Cada tres meses Traen una troca Del año Y la chingada Y pues Traen dinero O sea Son güeyes Que van a gastar Al paso Eso van No les pidieron Ni la ¿Cómo se llama? Ni el pasaporte Cuando ya los habían pasado Para la izquierda Para chequeo Así güey O sea Esas antenas Existen Son reales Es verdad Lo que dice Otro O sea Así Funciona Y esa es su función ¿No? Y llevan años Existiendo aquí Y en todo el mundo Entonces no entran Paranoia De Mami Les acaba de poner La cuarta T Para investigarnos No creo No creo Da mucho crédito Pero lo que sí Porque es que Están violando Nuestro derecho Pero algo Que obviamos A veces Es que Las instituciones Pues también Son las responsables De nuestra seguridad Aunque podemos Aquí entrar en polémica Que realmente Significa Darnos seguridad Pero por ejemplo Ese tipo de cosas Si tú le haces De pedo Te van a decir Güey sí Pero es para Seguridad Nacional ¿Cómo sabes Que en México No aterrizó un talibán Y se está comunicando Con una cédula terrorista O etcétera Etcétera ¿No? Sí Entonces Siempre han existido Ok 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 Muy bien Atron Entonces A ver No es para Robarnos las cuentas De banco Nomás es para Ternos checados Nada más Y todo el pedo Pero bueno Ok Angel ¿Tú traías una? Es para ver ¿Qué es lo que quiero Comprar esta semana? Ah huevo Para que no esté Ah pinche facebook No amigo Yo lo estoy solita Este Haciendo ¿Cómo se dice? Metiéndote esas apps De mi ¿Cómo es mi avatar? Ya Es tu avatar Es más fácil Que te roben tu información Por esa vía O que sepa Lo que estás comprando Que porque Una pinche antena Y luego ni se parecen Esos pinches monos pedos ¿Eh? Uy que lo Verga Ya pasó de moda Lo bueno amigo Ya pasó de moda Es pedo Hace como dos semanas Eso es tan de la semana pasada Hace dos semanas ¿no? Dos ¿no? Más o menos Dos semanas No todavía de la semana pasada Verga Qué fuerte Pero bueno Angel tú traías otra ¿no? Traías otro Mami Mamu Mami Mamu El grado de impacto De cada uno Pasa De la gran pérdida De la revista H También amigo También aquí traigo Traigo varios ¿No era de la de 15 a 20? No de la H Y hay buenos Hay buenos números El de Marianita ¿Ya lo pusiste? Ya ya amigo Ya dale dale Pues resulta que Sí efectivamente David Faitelson Se estuvo despidiendo El fin de semana pasado En uno de sus programas El güey le valió verga Y pues se puso A despedirse De la editorial De la revista Record ¿no? Esta revista Pues de corte deportivo Diario deportivo De México Claro que sí Todas Esta publicación Era parte De grupo editorial Not Musa Gen Conocido por la gente Que se dedica a este pedo Y pues el día de hoy Se les filtró Porque pues en realidad No hay un comunicado De parte de editorial Not Musa Todavía oficial Y se les coloque Pues este Justamente se va a cesar ¿Cómo se llama? La publicación De veintitantos Revisto Non H México Y de quince A veinte mil Y también Ya valeu verga Pero por ejemplo A diferencia de récord Récord Desaparece en formato impreso Pero va a persistir todavía En formato web Pero estas otras tres Hasta el formato web Va a chingar su madre Verga Dicen que Por el COVID Mata La editorial Gen Y pues se viene Todo el pinche desmadre Obviamente son Muchísimas personas Las que se quedan Sin empleo De ser esta noticia Pues confirmada En pocos días Y pues si Pareciera que Las pocas revistas Que de alguna manera Se mantenían vivas Porque pues eran Como más aterrizadas No más para La gente de a pie La gente no palurda Pues ya Acaban de morder el polvo Inmediatamente Ahorita que vamos a pasar Al semáforo naranja Pero pues ahorita Vamos a ver Vamos a ver que pedo ¿Tú llegaste al día Alguna de estas mi vega? ¿De las cuales? ¿De las H? Pues te estoy diciendo El número de De Irán Castillo Uy pura calidad El número de De Ivón Montero ¿No? También estuvo chingado El de Ivón Montero El de María Fíjate que uno de mis favoritos Fue el de Marianita Ávila El de Marianita Ávila La de la La OV7 Hijo Eso estaba bien bonito Era genial Porque lo que fue La H Y la ¿Cuál es? Maxime Bueno Maxime es más fresa ¿No? Sí Provocaron que la banda Ya subían Ya subían revistas Y gente Ya escaneado Y de repente Servidores Super underground De habla latina De repente ya estaba Tu super packs De revistas De H México Escaneadas Hoja por hoja Y a veces estaba chingado ¿No? Pero también Por ejemplo Estuvo la La reata de Brozo En su momento Muy muy guapa Muy sabrosa La chica Mira ahí pusimos Ahí pusimos Ahí pusimos A Irán Castillo Amigo Mira para que no digas Ahí está Pelioscura Pelioscura Sí fue de esas Mercancías virtuales De las más traficadas A lo largo y ancho De la red Milik Y pues sí Pareciera ser Que pues Esta recesión En home office Pues no No le va A la editorial Y pues Es que Lo llegamos a comentar Cuando hablábamos De la crisis ¿No? O sea Lo primero que cae Es el entretenimiento A En cuando fue La crisis del 2008 Este Lo primero que valió Verga Fueron las revistas Valió verga Editorial Vid Valió verga Chingos de revistas De videojuegos Revistas de tecnología Un friego Desaparecieron Sí Y va a pasar lo mismo Va a pasar Casi vale madre Club Nintendo Pero que se mantuvo Como dos Tres años más ¿No? Sí Sí Estuvo bien cabrón Como le hizo Sí No Y todavía en Chile Hasta hace como dos años Estuvo ahí Todavía publicándose Pero lo que fue EGM Chingos de revistas De las de ¿Cómo se llama? Atomics creo También ahí valió más Por esas fechas Lo que pasa es que Esas revistas Y quienes Se han nacido De leer revistas Se darán cuenta Esas revistas Viven de la publicidad Es Una hoja Este El artículo Y a la derecha La publicidad Así en grandote Das vuelta Artículo Derecha Publicidad Y ahorita No se está moviendo Nada Gente Ahorita las compañías Todas las Las empresas De publicidad Están paradas O sea Solamente las que están Vendiendo cosas Como de Este De uso a diario O sea Como de De salud Este Alimentos De comida Todo ese tipo Están funcionando Pero En la H Pues no vas a estar Este viendo Anuncios de la costeña ¿No? O sea O no vas a estar viendo No pero puedes ver Este anuncio De alitas A domicilio Un chilote Así Ah Ok Bueno Sería la H Si no Entonces realmente Es entendible Y de record Pues es que Son revistas Que se venden En diario ¿No? Record Cada semana Sí Record es un diario Entonces está cabrón Entonces ellos Ellos viven De lo que Lo que está pasando En el fútbol Diariamente Y no creo que A la gente le interese Estar viendo Qué pasó en la Liga ¿No? O sea Que por cierto Ganó el León En el campeonato Entonces Claro Pero O sea Realmente Pues se va a morir O sea Todo eso se va a morir Y qué culero Porque ya anunciaron Que va a regresar la Liga ¿No? Entonces Está gacho La gente está tristísima En el chat No mames Tristísima Dicen F por la revista H Recuerdo cuando No me las quería vender Por tener mi uniforme De secundaria La de Anaís La de Anaís Salazar También Que salió con Lili Brillante Lili Brillante Naquísima mujer No manchen Este El nombre está muy cabal El nombre es como de variedad ¿No? Lili Brillante Y hay otra morra Que está de Azteca Naquísimas Las dos O sea Lo siento No, no, no Perdón Pero Pues No, no Es que No, ya la vi Lili Brillantina La revista H De Danique Michel Mira Pura calidad Híjole Híjole No, no lo sé Saquen los scans Cabo Saquen los scans Si alguien tiene Si alguien tiene La revista de Danique Michel La H Me la puede hacer llegar Por favor Se la voy a agradecer eternamente No Toda dura La pinche revista Qué mal pedo Cristalizado el pedo Qué horror Por eso nunca en la vida Güey Las revistas Las revistas son horrendas Pero bueno No mames Pero Vamos a la que sigue A ver ¿Qué es lo siguiente amigo? El horror Ah pues este Justamente Ustedes ya les habría Llegado su supernotificación O incluso cuando entraron En la net Les apareció En su dashboard El superestreno De la serie La historia De un crimen La búsqueda Con Regina Blandón ¿Ya les checaron Si les llegó muchachos? Yo vi Yo vi tres capítulos amigo Entonces No solamente Me llegó la notificación Me chingué Tres capítulos Es una pinche maravilla Este La serie más vista En estos momentos En México Claro Porque me gustó Encerrado Chingándose la cuenta Del vecino Y pues todo mundo La ha visto Y todo mundo Se ha cagado Y hay gente Que lo ha tomado Muy mal Muy mal El formato Que le dieron A esta A esta adaptación De novela Muchas personas Estaban esperando Un documental Y se han ido a cagar En las cuentas De redes sociales De Regina Blandón ¿No? Porque pues creo que No conocen a nadie más Del resto del crew Y pues la han Este Criticado de cosas Que pues a ella Le van y le vienen A ella Ya le pagaron su varito Pero prácticamente Le están Este Culpando de querer Vender la idea De que Bueno Primero porque pues Como es una serie Al estilo mexicano Adaptada Y no se iba a abordar De manera seria Ni documental Porque el pinche caso Fue documentado Con las pinches patas Este Pues hicieron un melodrama ¿No? De la desaparición Y muerte De la niña Polet Polet Guevara Que murió Extrañamente En el 2010 Dentro de su propia casa Y que no la encontraron Hasta 10 días Después Ya en forma En formato De cadáver Pobrecita Va debajo De su propia cama Cabrón ¿Estás diciendo Que le encontraron En formato.rip Amigo? En formato.rip Le encontraron Y pues le están acusando De que Pues le dieran Ese tono Cómico En algunos momentos A la novela Es horrendo Es horrendo Es horrendo Hay un Mira Regina Blandón Prácticamente Palabras más Palabras menos Lo que dice es Pues mira Es algo pensado El público mexicano O sea Es una serie Para gente Joder Hay una parte Es que yo Le vale verga No la voy a reseñar Que bueno que hablaste De esto Porque no la pienso reseñar Hay una parte Del capítulo Cuando ya sale El Buzz Buzz Horrible la actuación De ese cabrón Aparece Archie Gomez Aparece un cabrón De cosa De Riverdale Un pedo así Sale del cuarto De Paulette Y dice Esto es Esto es Un asesinato Casi casi Y es el cliffhanger Del capítulo Ahí se acaba Y suena I got a feeling O sea De cómo se llama Es como De qué pedo Con esto Una pinche rura De cómo se llaman Esos güeyes Se me olvidó El pinche nombre Venga De los Black Eyed Peas De electrónicos Y es esto Güey Están hablando De una serie Donde se muere una niña Qué pedo Con esto Es como Olita del Palladium En Acapulco Sí güey O sea Y ves la cara Así seria Del Bass Bass De que Esto no es un secuestro Es un asesinato I got a feeling Y ahí se acaba El capítulo Güey Y es como De qué pedo Con esto Qué Y así Antes no usaron La versión norteña La de Tengo un sentimiento No güey La de ¿Cómo se llama? La de La de Joan Sebastián La que sacó En Tecno Güey La de Hey You Está bien verga Esa rola Juan Sebastián Con Will I Am Está bien chingona Esa pinche rola Pero neta güey Pasa Las fiestas Es una chinga Esa rola Sí Es la mamada Esa pinche rola Pero güey Estamos hablando Ok La gente también se va Piensa que cuando Algo está basado en Tiene que ser un documental ¿No? O sea O sea Sí O sea No mames O sea Y ya desde el punto De que sale La carita de Pug De esta morra Güey Dices güey Esto no va a ser real O sea No chingues No mames Y obviamente Se toman un chingo Libertades Y demás Y la gente está Indignadísima en Twitter Pero es que En serio Sí parece Capítulo de La Rosa de Guadalupe Esto sí parece Una serie de La Rosa de Guadalupe Esto así O sea He visto cosas He visto cosas pinches En Netflix Cosas de De series mexicanas O sea Y lo he Y lo he He hecho Completas Vi la primer temporada De La Casa de las Flores Todavía la recomiendo La primer temporada La primer temporada La primera temporada De también De la serie De la serie De Luis Miguel También está chingona Esta cosa es de las Peores cosas que he visto Y mira que Vi Cindy La Regia Que dice el otro Que está bien culera O sea Es horrenda gente O sea No la vean ni por morbo Es horrenda De verdad Las actuaciones Están bien culeras Y Todos sabemos En qué va a terminar También O sea No es como que No mames Es como que No sepamos Qué pasa Porque Para acabar Lo de chingar Hace como un año O poco menos De un año En leyendas legendarias Revivieron el pedo De Paulette Contaron la historia De Paulette Y En una hora y cuarenta Te diviertes más Escuchando a esos cabrones Que te cuenten la historia Que viendo esta mamada Así o sea No 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 es Es horrenda O sea Yo me chingué Tres capítulos No quiero ver No quiero ver En qué termina la serie Neta No me quedaron ganas No mames Sí de hecho Ahorita que mencionas A estos güeyes de leyendas Justamente Tenían en su agenda Pues muchos casos Controvertidos en México Pero desde que le pisaron Los callitos Al señor Besares A Multimedios Con el gran podcast Del asesinato De Paco Stan Lee Porque Estuvo muy bueno La verdad La mamada Lo tengo guardado yo Extrañamente Desaparece ¿Tú lo tienes? Sí Rolelo perro Porque ya lo tiraron Hasta del livebox Rolelo Y la verdad Era un gran documento Entonces ya evitaron Como que tocar Cualquier tema Donde alguna figura Política O que haya pasado Por un pinche Un refuego De medios Y siga viva Para que pueda Proceder legalmente En contra de ellos De hecho Ahorita si se fijan Ya se sentan Mucho En cosas más Más paranormales ¿No? Ya no tanto En testificar Ya sabía Que ese pendejo Ya sabía Que ese pendejo Me sonaba O sea Es el güey Que creo que hace La voz de Sella De Pegaso Es el mismo cabrón De La Casa de las Flores El cabrón Que hace a Vaz Darío Darío Sí Güey No mames Cabrón A ver Espérame Vamos a ver Tampoco Tú el cabrón La madre No 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 Está cabrón Güey O sea No Si es Vaz Vaz Güey No mames Pinche asco Ese cabrón Es que es horrenda Su actuación O sea Te acuerdas Cuando nos quejábamos De la voz De Sella De Netflix Y dices Bueno Muy seguramente Es porque el güey No sabe hacer doblaje No no El güey No sabe actuar No no Neta Vean Los primeros minutos De la actuación De ese cabrón No mames Es horrenda Horrenda O sea Si es de risa loca Te lo juro Hay partes Donde parece que estás viendo Scooby Doo Güey O sea Porque es el procurador El Vaz Vaz O sea Vaz Es el procurador De justicia Del Estado de México En ese entonces Y piensa así De repente Hay una parte Increíble Así de que Ay Así me gusta Así me gusta Godinez Me gusta que sea Todo así Muy visual Y la siguiente escena La siguiente escena Es que hizo su pinche Diagrama con fotitos Güey Y con hilitos rojos Güey Para ver quién chingados Este mató a quién Güey Es como de Esto es neta Güey Neta no mames No es horrenda Como subir un chino De muertos No no mames O sea Es como si fuera así El pinche cártel De Juárez O el cártel De Jalisco Nueva Generación Un pedo No mames Es horrenda la serie Neta Ni la vean No se tomen Yo sé que el morbo Es cabrón Yo sé que el morbo Mueve a la gente A mí me mueve Es más El morbo hace que el atro Se levante de su silla Pero no lo haga gente Usted No caiga en eso Por favor Porque es horrenda Esa pinche serie Pero ya Perdón Me ofusqué un poco Me ofusqué un poquito Ahí está banda Vámonos al que sigue Es todo Vámonos entonces Dale Dale Ahí estamos Pues Nada banda Recuerdan que hace Unas emisiones De las enmamables Hablamos de la H La H Expo amigo La gente Expo 2020 Uff Sí amigo Chulada Ullala Chulada Hace unas Tres horas Al momento Que estamos grabando Esto Subieron una publicación En la cual Explican Que es el Glory Hole No Y Dice el post Muchos se ha preguntado La gente Sobre De que tratará Y como funcionará El área de Glory Hole Si te interesa Aquí están las dos Modalidades Dos Dos Modalidades Está bien vergas Ese pedo Lo que nos puedo decir La exhibición Es decir Un show en vivo Sobre un escenario En representación real De una actriz Porno De una escena En Glory Hole Abierta al público En la sección Hentai En el horario Que se va a especificar Esto así de Bielga O sea Se va a poner Hardcore el pedo ¿No? Inciso B Experiencia exclusiva Para parejas De accesos privados Dentro de un área Ambientada Con la temática De Glory Hole Instalaciones necesarias Limpias Y desinfectadas Para el uso exclusivo De parejas Con consentimiento Previo En paréntesis No es necesario Ser pareja Sentimental Puede ser simplemente Un amigo O amiga Ande perro En asterisco Porque es importante Cuando ves algo En asterisco Es uy perro Mira esto Se te va a ir Cuidado Dice Se venderán Accesos limitados Por día A estas instalaciones Y en horarios Muy específicos Que permitan La correcta Desinfección Y limpieza Del sitio Uso obligatorio De preservativo Desinfectante Y firma De una carta De consentimiento La banda Obviamente se puso Muy muy pendeja Empezaron a ver Este Mucha Incluso Llegó un padre De familia A preguntar Que qué pedo Con ese congal Porque su hijo Le había dicho Que era una convención De cómics Y pues empezó A leer Si en realidad Es convención De cómics Pero pues Se supone Que lo importante Es que fueras Por los cómics Y si quieres Tener por ahí Un sexo oral Con alguien Mira Que suceda Lo que tenga Que suceder Sin embargo Pues obviamente Ya cuando leyeron La explicación Porque la gente Que está armando Este pinche Desmadre De verdad No tiene Ni tantita Ni tantita Cabeza fría Como para Güey Si estará bien Que se esté abriendo Tanto De qué trata Las áreas exclusivas De mi super expo Pues está cabrón Porque además En el nombre del expo Pues no dice nada De si es para adultos Si es algo sexual Dice genta y expo Entonces La gente Que no mastica El término Puede decir Vea pues Yo he visto a mi hijo Viendo cosas genta Y veo que son monachinas ¿No? Pero señora Usted nada más está viendo La portada Del Da Vinci Con el que se le está Jalando a su criatura Y pues nada Les cayó la voladora Y justamente Yo creo que duró Como una hora La cagué No guardé Muchos comentarios No creo que no guardé Ninguno La cagué Y eliminaron Esta publicación Donde explican Lo que es Glory Hope No amigo Aquí está todavía Está desde el día de ayer Ah si 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 Y te tengo más noticias Al respecto amigo Porque Esa imagen Que estoy a punto De poner En como se llama Que usted está a punto De ver aquí En el video Digo no Híjole Me dan ganas de quitarla Porque no lo está bien Piche Bueno A ver que pasa Ya nos tocaría Esa imagen Que utilizaron Para lo del área Del Glory Hole Amigo Es de un artista En Twitter Y evidentemente No dio permiso Para que su imagen Fuera utilizada Por una expo Ahí está Miren la imagen Entonces Ya se dio cuenta Y de hecho Todas las imágenes Que están utilizando Para el evento Son de De dibujantes Este De Twitter Y obviamente No le están pagando Ni le están pidiendo permiso Entonces Hay para que Está cabrón Está bien Está bien Densa el asunto Este Vuelvo a repetir Ya con la información Completa Porque esto ya lo había hecho Ya lo habíamos dicho Era ¿Tú irías A una convención De hentai Como esta? Y ahora Con toda la información Porque era De hecho Fue la que me pasó La información De lo de De lo de De Glory Hole Pero ¿Tú irías ¿Tú irías? No amigo No Picharrón No 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 A ver Vajimos La pregunta ¿Tú has ido A un table dance? No amigo Ni irías Entonces Hay un chingo De hecho Ya ni puedes ir Yo he tenido A lo largo de vida Tengo muchas amigas Que les da mucha inquietud Ver cómo funciona Ese pedo Del table dance Y entonces Te piden que la lleves Cuando vayan ahí Con la turba Y sí Pero sí Me causaba Este Pues la incógnita ¿No? De saber si Claro Si era Midgard Dado que es Este La representación Femenina De Aquí en el podcast Que cuál era Su punto de vista Y ya que estamos hablando Acerca de Dice No amigo No he ido Nunca he tenido la oportunidad Tampoco es como Que se me antoje Tengo la curiosidad Sí Pero no es indispensable En mi vida Entonces En algún momento De aquí A que me muera Se llega a dar El asunto No me escamaría O sea No diré que no Pues Que fuerte Que fuerte Hay muchos papás Despistados Por estas épocas Que Que no saben Que consumen Que consumen Los escuincles ¿No? Y Está cabrón Está muy cabrón Está muy cabrón Ese pedo Que la gente No sé para qué es Gentai Y que evidentemente El caso del papá Preguntando ¿Qué onda? Pues es 100% real ¿No? Si te esperas Que haya un papá Despistado Que lleve a su hijo Al Gentai Expo Es que Ahí les pueden decir ¿Qué es el Expo Gentai? Ah Es la versión animada De la Expo Sexo Señor Oye güey Deja tú güey Vamos a ver Qué pedo Mira Ahí donde dice Este En la imagen De donde viene Lo de Lory Hall Dice 19, 20, 21 de febrero Gentai Expo Monterrey Nuevo León Lory Hall Area And Exhibition Show en vivo Más experiencia Exclusiva para 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 Güey Está mal escrito Está cuesta con las patas ¿Eh? ¿Cómo estamos en vivo? No pues ya no vamos a poner Gentai nunca más ¿No? Porque pues no se puede Inmediatamente Tío YouTube Nos sacó De una patada Y fíjate que yo Precisamente Por eso estaba Revisando La Sí El video Porque dije No voy a decir Que haya algún Aviso Y en Y en cuanto te voy a decir Güey Quítalo Porque si se ve O sea Si resalta Se nos cae Vamos a ver Vamos a ver Qué vamos a hacer Con este video Vamos a ver Qué pasó Qué habilidades Ya está Ya está ahí Ya estamos de nuevo Oye no Pues qué fuerte ¿Eh? ¿Estuvo este pedo? ¿Estuvo este pedo? ¿O cómo? ¿O es otro pedo chavo? Como decía Ya estamos en otro nuevo Ya estamos aquí de nuevo Entonces pues una disculpa Qué loco muchachos Qué loco La gente en el En el ¿Cómo se llama? En el Patreon Va a poder escuchar Todo el podcast Porque pues lo estoy grabando Aparte gente No mamen Entonces pues Pues ya con esto ¿No? Qué grexo Ya con esto La armamos Y bueno Lo que ha pasado Con la Gente de Expo Es que pues Sí se está muriendo A pedazos Es justamente Hace unos días Se anunciaron Que pues nos vemos Hasta el 2021 ¿No chavos? Porque pues Parece ser que el gobierno De Monterrey Nos está cortando Nuestra literatura de expresión Que nos está pidiendo mover El evento Super eventazo ¿No? Entonces ya va a ser Hasta febrero Mes de la amistad Muy malas fechas Las que les dieron Pero pues bueno Ya ni pedo Porque bueno Ahorita la economía No está chida Y 19, 20, 21 de febrero Todo el mundo anda Deslechado Y anda muy endeudado ¿No? Entonces Está cabrón ese pedo Y además justamente En este anuncio De la movedera De fechas Justamente viene Un gran post De ah Y va a estar prohibida La venta de bebidas Alcohólicas No que si va a haber Pisto y todo eso pedo Porque puede haber Menores de edad Y como Pueden ver Gente amándosela A su pareja Pero no pueden Tomarse No mames Peineco Así que Así el asunto De triste No alcohol Bajo ninguna circunstancia A Chexpo se reserva El derecho Aquí dice De admisión Y se remitirá A las autoridades competentes Si es que se llega A detectar Personas ebrias En el recinto Güey Esos son Güeyes de comunicación En su último semestre Güey Y les dejaron de tarea Hacer un evento ¿Qué pedo pues? Sí Pues yo creo que Yo creo que esta madre Nunca va a suceder Es justamente Como dice el profe Un experimento visual No más Porque pues Están haciendo Fotomontajes ¿No? No hay pedo De los derechos No han mencionado Precios Se ha mencionado Tentativamente Un recinto Pero Yo creo que Si se ponen Pendejo A la gente Describiéndole Al recinto Y no estoy diciendo Que lo hagan Guiño Guiño Los pueden mandar Mucho a la perra Sí Pues bueno Pues ahí está el asunto Este La neta No mami Quien vaya O sea Ojalá que haya Algún valiente ¿No? Que vaya Para que nos explique Cómo estuvo el pedo Porque Así súper triste El pedo Pero ni toquen Las paredes Nada No se va a pegar No que hagan Lo que quieran Nosotros no nos va a pegar Nada O sea Que hagan Lo que ellos quieran Pero este Chancro para todos Sí, sí, sí Pero cómo se llama Pero pues sí está Está medio acá el asunto Pero bueno ¿Algo más mi Angel? ¿Otra cosa más? ¿Algo? Ah, déjame ver Mi escaletita Ah, una rapidita Rapidita hermano Dame la chingo rápido Ahí va entonces Dale Sí, pues nada banda Justamente estaba Platicando a Lalan De este pequeño mame Y es que resulta ser Que por ahí Este A la famosa Ilustradora Sakimi-chan Pues me la acusaron De serras Y sacaron de contexto Algunos de sus tweets Sakimi-chan Para quien no la conozca Es una ilustradora Le dicen Ilustradora de pin-ups Lo que hace Pues es Muno sabrosísimo ¿No? Este estilo anime Hiperrealista Con mucha influencia coreana Y pues ha sacado Pin-ups De De todas las Las waifus Del momento ¿No? Este De Kimetsu no Haiba ¿No? De Boku no Hero Academia Ha sacado también De Naturo De Dragon Ball De todas las pinches series Habidas y por haber Todo lo que sea trendy Esta mujer Hacen una ilustración Súper chingona De estas monas chinas Y siempre ha sido Una persona muy especial Porque pues bueno Es muy talentosa De hecho Fue de las primeras En ofrecer Un curso Completo en línea Para que aprendas A dibujar A su estilo Que dicen Que está súper culero Porque nada más Te da unas referencias Unas referencias Para que mágicamente Saques el resultado Y nadie ha podido lograr Un acabado Como el que ya hace Obviamente Como mago de circo No te cuenta Los pasos más importantes Y pues mucha gente Se ha quejado De sus cursos Porque además Están muy caros Y pues también Siempre he tenido Como esta postura De soy artista Y como la banda Me relame las pelotas Y me da un chingo De dinero Pues realmente Me siento como En libertad De expresar pendejadas También ha tenido Unos errores anatómicos De hecho por ahí Hubo un hilo muy largo En el extinto Tumblr Acerca de varias De sus ilustraciones Más celebradas Que tienen horrores Así de anatomía Manos cambiadas Manos de seis dedos Pero es tan bonito Es acabado Que pareciera Hacer estos descuidos Prácticamente a propósito Y por ahí Tiene muchos haters Obviamente Porque pues Hay mucho Dibujante frustrado Que como no puedo Llegar a su nivel La voy a odiar Claro que sí Tiene toda la puta lógica Del mundo Y pues nada más Y se pusieron A buscarle tweets O sea Imagínense El grado de enfermedad Se pusieron a buscar Entre sus tweets Que le gustan A ver si encontraban Algo por ahí Y Sakimi Chan Pues también es una persona Que de repente Pues no No se pondría a pensar En las cosas Que likee en redes Porque él lo tendría que hacer Pero pues hubo por ahí Unos posts Que cuestionaban La ética La ética del movimiento Del Black Lives Matter Porque pues Ha habido gente Dentro del periodismo Serio Entre muchas comillas En Estados Unidos Que pues Ha sacado datos Muy fríos y duros A la realidad Al dominio público Acerca de que pues En realidad La gente La policía mata Más gente blanca Que gente negra Diez veces más Entonces Este problema Pues es un asunto Que se está tomando Desde el punto racial Porque pues hay mucho rencor Histórico y social ¿No? Entonces este Y Sakimi Chan Le dio like A ese tipo de publicaciones ¿No? Igual Ha habido algunas Algunas cosplayas De hecho se sospecha Que Momokun Está haciendo esta mamada Porque muchas cosplayas Que pues Suben sus fotos Así de encuidaditas Este Se andan pidiendo donaciones ¿No? Porque pues dicen Claro que sí Voy a exhortar A los calientes De mis clientes A que donen A fundaciones Que apoyen Este tipo de movimientos En pro de la dignificación Racial Y Y muchos De estas donaciones Han sido Mandadas Mágicamente A las cuentas propias De las cosplayas Y de ahí pues ya no hay manera De darle seguimiento Si de verdad Está llegando esa lana A las asociaciones Que dicen apoyar Y ha llegado un chingo Banda Porque pues sí O sea la gente Somos calientes Pero también tenemos Disconciencia Entonces dices No ya vi mucha chichi Yo creo que sí voy a meter Unos mil dolaritos ¿No? En algo En algo decente Y se sospecha Que Momokun Se está quedando Con toda la lana De sus donadores Buena onda Que dicen Ah no mames Mira si está loca Si es pendeja Pero Tiene buen corazón Entonces Es un rumor No hay pruebas De De encontrar Este Que está haciendo eso Pero es lo que Son unos likes Que dio Sakimi-chan Y el último Que en realidad Pues ninguno de estos Si ustedes se fijan En realidad Ninguno de estos Está diciendo Sí que bueno Los negros No está diciendo Nada de eso En absoluto Pero la gente Lo está interpretando A como ellos Se entienden ¿No? Y hay también Por ahí Este video De unos Afroamericanos En la calle Que están Como intentando Concientizar a la banda Y de repente Uno Una de estas personas Cuestiona el porqué De un movimiento Del Black Lives Matter Y bueno Termina en putazos ¿Por qué? ¿Quién sabe? La gente está Muy muy emputada En Estados Unidos Y únicamente Como por sentirse Invadidos En su espacio personal Hay una discusión Y hay unas cachetadas Guajoloteras ¿No? Y Sakimi-chan Pues la de derecho Cagado Le dijo Pues si se fijan Realmente La banda Se lo tomó Muy a pecho Y pues Le empezaron A llegar Amenazas de muerte Porque claro La gente Que es activista Amenazas de muerte A quien está de acuerdo Le han llegado Obviamente Muchos dick pics Mira perra Ya sabes Cosas bien bonitas Le llegaron Un montón Le hicieron Un cyberbullying Muy cabrón No pasó nada Intentaron cerrarle la cuenta Por suerte Pues pudo recuperarla Porque pues No le pudieron probar Absolutamente Ni madres Y aún así Tuvo que sacar Un post grandísimo Hacía un post Con captura De pantalla De un post de texto ¿Por qué chingados Hiciste eso? No sé Pidiendo disculpas De algo que no hizo Pero pues ya está Tan caliente el pedo Que si te pones A cuestionar Aunque sea la lógica De las estadísticas De asesinatos En Estados Unidos Pues la gente dice Ah este culero Va en contra Del movimiento Que nosotros sabemos Que está bien Porque la moda Dice que está bien Y pues ni modo Se tuvo que disculpar Este A más no poder Y pues hasta ahí Hasta ahí Este bonito Mame Banda Como ven Pobre morra No pues está cabrón No Pero bueno También en su post Dijo Estas son mis preferencias Si Yo pienso así Lo único que voy a hacer Es que ya no lo voy a expresar Públicamente Pero pues Voy a decir La verga Si está cabrón Ya viste también Por ejemplo Que Orbarra de Regil Se metió en un pedo Ah no Pero es que Se grabó Se grabó Una historia Y de repente Su celular Puso un filtro Donde se ve Bronceadita No se ve prieta Pero ella se vio morena Y dijo Ay no mames Que asco Y si es como que Ay no Que prieto Que feo Dijo Ay no Que feo Que prieto Que feo Entonces Es lo que pasa Con estas figuras digitales De repente Y otra vez Lo que el internet Da El internet Lo quita Si es que Se quieren exponer tanto Así de Si compren Mis mamanas O sea Compren La idea De que mi figura Es lo ideal Cabrones Pero De repente Son sus videos De repente Son entrevistas De repente Son sus historias Luego hasta el tiktok En algún momento Está compartiendo Demasiado su vida personal Y pues Bien que mal Nosotros no somos Quienes somos Las 24 horas del día Y esta vieja Con su positivismo Y chico Tu pinche sonrisa Demoniótico No te lo quiten Nadie Pues Que empiece a hacer Estos comentarios Porque obviamente Así es ¿No? Ese pinche personaje Positivista Pues en realidad Es una creación Que ella hizo Y que mucha gente Le ha comprado Pues evidentemente Se le cae la máscara Y habrá quien entienda Que pues es Pues doble moral Habrá quien entienda Habrá quien le valga madre Pues la vea muy cuadrada Y dice Yo quiero también estar así Porque me vale madre Pero pues sí Está muy cabrón Lo que sí no está tan chido Es de que Como siempre Evidentemente Hay un pedo De racismo Y clasismo Clasismo en todo el mundo ¿No? Pero O sea La tipa Evidentemente Tiene un pedo Pero de ahí A que ella sea La bandera Del racismo Este No sé qué tanto ¿No? Porque a final de cuentas En redes sociales Específicamente Se diluye mucho Este pedo De la crítica social Y entonces Lo que pasa Es que están buscando Culpables Y evidentemente Volvemos a lo mismo De siempre La gente cree Que porque ya Señaló a alguien En específico Que en ese momento Tal vez la cagó O no No lo sabemos Pero ya está haciendo La diferencia ¿No? Nomás por señalar A esta tipa Que a final de cuentas Pues Pues no sé Yo creo que es Excesivo El que diga A mí me caga A mí me caga Su hondita Y las amigas De la güera Que las per... ¡Mamá! ¡Qué porca, bro! Así Es muy cabrón Pero así El hate Que se genera A través De esta cuestión De vamos a luchar En contra del racismo Pues es exagerado ¿No? Porque a final de cuentas Es otra vez El click fácil ¿No? ¿Cómo demuestro Que sí estoy en contra Del racismo? ¡Ah! Alguien la cagó! Vamos a acribillar Las redes sociales Eso no resoluciona nada Eso no hace La pinche diferencia Los que de veras Son racistas Y los que seguramente Tienen un eunuco Allí en su casa Son los que no vemos ¿No? Los que no Los que Esos no los vemos Exactamente Y está cabrón Está cabrón Pero pues sí Está cabrón Estamos en momentos Muy turbulentos ¿No? Creo que es complicado No puedes poner Por ejemplo Gentai en video de YouTube Porque te lo tumba Pues YouTube ¿No? Entonces Desde ahí Gente sensible No pueden ver No pueden ver Una pinche mamada Porque Ay güey Pero bueno Está cabrón el asunto Ahorita Está Muy complicado De hecho creo que Parece que hoy En las protestas En Estados Unidos Falleció otra persona De Otro afroamericano Entonces Está madre Está cabrón Está cabrón Ese pedo Entonces Así las cosas Oigan muchas gracias A todas las personas Que están dando Dándole like Este pedo Faltan ¿No? Pero pues Denle like Este dice Dame Ponga mamón No se crean Dice David Ortega Zagú Por cierto amigo Gracias Es sin miedo Al éxito Es sin miedo Al pinche éxito Por eso estamos aquí Siendo estas pendejadas Dice ¿A poco el mame Mi mamu Tiene derechos de autor O qué pasó con YouTube? No lo que pasó Es que YouTube detectó Un pesoncillo Un pesoncillo Exactamente Un pesoncillo Que se le salió A la chica Ya me mandó Este mensaje YouTube Y me dijo Güey Me dio una palmadita En la espalda Me dijo No pasa nada Solo que pues No amaste Y ya No no Le jugaste al vergas Pero fíjense Grabé Estoy grabando el audio Entonces Pues ahorita Lo voy a volver a subir ¿No? Entonces Obviamente que sin la chichilla ¿No? Pero pues este Obviamente sin chichi Obviamente sin chichi Pero este Pues lo vamos a transmitir Lo vamos a subir de nuevo Para que lo escuchen aquí en YouTube Y pues los Patreons Ahorita En un rato más Lo subimos Pero bueno Algo más Algo que se nos vaya Algo que se nos olvide Desde la canasta De la tía Connie Seguramente esta conversación Del Whatsapp Es de otros grupos Alguien ya la he Ya la he visto Pero Son de esa información Esto es contenido De De los becarios De la tía Connie ¿No? Se me hizo cagado Se me hizo Es una conversación De un Whatsapp Y la moraleja Es estimado Pues escucha Es de que No sea ojete Con el prójimo Porque tristemente Hay personas Que no perdonan Hay personas Que no perdonan Que no tienen Esa capacidad Del perdón Que no son Tan empáticos Como usted O que simplemente Han dejado de ser Sus pendejos A veces uno Como En pro de la amistad Abusa del prójimo ¿No? Abusa del prójimo Este Te la aplican una Te la aplican dos veces Y Y pues la gente Deja de creer En el corazón De las cartas Wey De las cartas Y Y nunca Los va a perdonar Aún así Mueran Entonces La tesis de historia Es corta Es un poco Sosa Pero Refuerza Esta teoría De que No hay que pasarse De lanza No abuse Amigo No abuse No le piche Aquí Entre la banda Nos decimos No sea pechuga Pechuga le decimos Aquella persona Que siempre Está gorreando El chupe Está gorreando El chupe Entonces Esa persona Cae mal Cae mal Porque Curiosamente Nunca trae dinero Pero Trae el iphone 6 Trae Este Trae su piche Cadenilla Su blin blin De oro Wey Con F De fundillo Seguramente Pero No lo sé Pero ¿Qué dice La historia Amigo Luis Tenemos música De triste historia Amigo Claro que sí Tenemos todo Mira Y aunque no la tenga Ya puedo abrir Youtube al mismo tiempo Amigo Entonces No pasa nada Pero a ver Otro pez beta Otro pez beta Amigos Ahí va Ahí estamos Dale Dale Atro Dinero No Luis Luis Ya sé que no quieres hablarme Y está bien Solo quiero darte las gracias Por los buenos momentos que pasamos Y pedirte perdón Si te causé algún malestar Ya sé que para ti Soy una dramática Pero Es una necesidad El decirte esto Luis Mucha gente se está muriendo en mi pueblo Tal vez En una de esas Me toca Y quiero decirte Que fuiste muy importante En mi vida Te quise mucho Y si llegamos a salir de esto Ojalá Algún día Nos volvamos a ver Para tomar un café Y contarnos cosas Te adoro Greñitas A lo que Entonces aquí ¿Ustedes qué creen Que contestó el listo? Ah Camón La dejó en vista amigo Este La dejó en vista Sí amigo Yo digo Yo digo Yo digo Que bajó las manitas Y dijo Sí Vamos a tomarnos ese café Que nos prometimos Una mamá por el estilo Dijo Luis Ah Qué bonito Ahí les va la respuesta De Luis No te preocupes Tomaré café En tu funeral Entonces uno pensaría Que Luis es un culero No Yo no creo que sea un culero Uno pensaría Uno pensaría Che wey Insensible Esta chava está a punto De morir Del COVID Lejos de la civilización En un pueblo Donde no hay hospital Porque ayer lo quemaron Ayer quemaron el hospital Y entonces ya no hay donde atenderlos Uno esperaría Uno esperaría Que a Luis Se le ablandara el corazón Y decidiera pues Este Darle otra oportunidad ¿No? Darle una respuesta Dale otra respuesta ¿No? Nuestro amigo Darle otra respuesta Pero Luis O al warrior De la vida Decide Este Mandarla 3 kilómetros Allá donde el pueblo Donde está Qué triste Escucha Pero Esta historia Nos recuerda Uno Que no hay que quemar Los hospitales De los pueblos Porque después No hay donde ir Y dos Es que hay que ser Más consciente De cómo abusamos De la amistad De las personas Cuántos de nosotros No hemos tenido Ese amigo Que nos pide prestado Y no nos paga Que nos pide unos cómics Y no los regresa Cuántos de nosotros No hemos tenido Esa amiga Que Agárrate Pinche A ver ¿Estás agarrado? Ya 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 Nos ponen La fienza Aonde Y todavía Tiene el descaro De regresar Unos meses Una semana Unos días Después De haber Pisoteado Ese Ese órgano vital Que se llama Corazón Y Y regresar Como si nada pasara Wey Y creer Que tú Vas a ser el mismo Wey de siempre Que vas a estar esperando A que ella regrese Con Como decía Esa Esa poesía Del chavo del ocho Ahí viene el perro Arrepentido Con el lucido Partido Y la cola Entre las patas Y Y el amigo En cuestión Va a recibirla No te preocupes Yo te invito Yo te picho Las chelas Sienten el resentimiento Social ¿Quieres una soda? Justamente Te picho una fanta Te picho una fanta Sí, ¿no? Agafanta Sí, sí Justamente Donde invitas A donde le estás Pichando las chelas Amigo De repente Ya se está atascando Con un huella Al lado de la rocola ¡Qué fuerte! Ya se está atascando Me estoy poniendo Sentimientos Dejes de hacer Esa chaqueta Las mentales No es mi caso He sido frinzoneado Pero no así Pero he visto Por eso Cuando me va mal Y veo a alguien Que le va mal Va más mal Digo Este Qué bueno que soy yo Qué bueno que soy yo Pero así es Estimando Escucha La moraleja De esta Minitista historia Es que Déjese de pasar De lanza Deje de Pisotear Esa Esa tela Que une al universo Que se llama Amistad Amigos Bien puede ser La friendzone O puede ser Su amigo Gandaya Que En el mejor De los casos No le paga Y en el peor De los casos Lo meten problemas Con la justicia Por cierto Por cierto Entonces Tenga cuidado Amigo Y ese consejo Les damos esta noche No sé si vamos a continuar Pero ese es el mensaje Con el que quiero Que usted se quede Porque seguramente Ahorita La realidad Es que posiblemente Muchos ya no nos vamos a ver Estimado Poder Escucha Qué pedo Ya no vamos a llegar A ver el final De la primavera Entonces Si usted fue buena persona Seguramente Sus amistades Mínimo Van a llamar A la ambulancia Pero si usted Fue Fue Es Y será siempre Un ojete Pues posiblemente Muera ahogado En sus propios fluidos ¿Por qué? Pues por ojete ¿Quieres contarnos algo, profe? No, no, no No siempre se trata De mí, amigos No siempre se trata De mí Pero es este Es el momento De la reflexión Es el momento De la reflexión Tampoco crea Que me voy a volver Cristiano Tampoco Eso sí no va a pasar nunca Ni tampoco Rutero menos Pero Ojalá no Prefiero poner pulchitas En el mercado Son las dos profesiones Que odio En la vida Los dos Este Ser rotero Y cristiano Fíjate que testigo De Jehová No tanto Pero ¿Cómo se dice? El YouTube No nos desmonetice Por este agravio A esas Instituciones Si alguien quiere Completar la historia Con una anécdota Propia O un mensaje Unas palabras Pues adelante Amigos Vamos a primero A preguntarle A quien se ha puesto En función A la gente Era ¿Tú crees que allá afuera? Allá Allá afuera En el mundo Haya una personita Que en vez de hacer Las paces contigo Vaya a tomar café Y galletitas De animalitos Este Si amigo Si Pero No tiene enemigos Pero hay enemigos Que uno se gana pulso O sea Uno creó A esos monstruos Era Híjole amigo Cuéntanos amigo Cuéntanos amigo Seguramente si Seguramente si Hay por ahí Una tipa Que juro Y pues juro Que yo le quería Bajar a su güey Cuando Cuando no era cierto Entonces Seguramente ella amigo Nomás te lo tocineaste Pero ya Tranquilo No Tampoco No Nunca jamás Éramos amiguis O sea El peor de aquí Es que Nos hablábamos chido Y ese era el problema ¿No? Con ella La pregunta Y fuera de eso Yo creo La pregunta ¿Qué? Este Esta es la pregunta Clave ¿Cuál ha sido Al güey Al que más culero Has tratado? Uf Este 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 Para que sea Le debe La lista ¿No? Este 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 Ay no Lo siento Ajá Yo creo que Al güey con el que anduve Sin más porque tenía yo Hueva Y al final Ya lo voté Y lo Estaba tirado Al drama Porque ¿Cómo lo votaste? Porque decía Pero me perjuraba Que lo había engañado ¿Cómo lo votaste? Vamos a pedir de favor Porque no se te quiebre la voz Porque si no Das pie a pensar De que eres una mala persona Agarra aire Agarra aire Y sácalo Lo dejaste en un win No Nada más así Pues un día ya me cansé Y me hartó Y dije Ay qué pinchesco de persona Ni siquiera sé porque estoy con él Y agarré Y le dije Pues ya No eres tú Soy yo Y el otro No Ya sé seguro Ya me engañaste Me vas a haber puesto el acuerdo Con quien sabe Con otro Y yo así de No güey No me interesa Ya gracias Y ya Tiempo después Me mandó Una canción De este Vamos a regresar De los babazónicos Creo que se llamaba Me la mandó por correo Te mandó por correo la canción Neta Estuvo a punto de enviarte La canción En el pinche disquete Güey Así comprimidísima Así de 2.3 megas No mames Y luego Cuando te crees Me tuve a dejar Como un año El de Yo te casé Yo te casé Yo te que dije Ya güey Ya Sí, sí me casé Ya Gracias Usted no sabía Usted no sabía Pero eres casada Entonces Aquí Ay qué pedo Ya un poco pedo Si usted tenía En un altar a Hera Ya Quíteselo Es casada ¿Estás casada a Hera? No amigo No Conmigo misma Le mentiste Le mentiste Entonces Lo que nos estás diciendo Tu profesión Eran aquellos que te metías Al Messenger Y pues podías ver Podían ver Si estabas conectado Y era correo Fácil un correo a la semana O sea Uno o dos correos a la semana ¿Con rolitas? ¿Con rolitas? No, 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 no ¿Cómo estás? Que no sé ¿Cómo estás? Que no sé qué Y la pregunta De los 25 mil En Messenger Siempre era abrir La ventanita Y tener ¿Qué te casaste? ¿Cómo estás? Y así de Ay no, ya Pobre cabrón Pobre cabrón Elías, por cierto Saludos Elías Donde quiera que esté Era sigue casada, amigo Soldado caído Era Soldado caído La pregunta La segunda pregunta ¿Es el güey que tomó vino Este, con coca? Ah, sí, amigo Ese sí, güey Muy bien Ese sí Legendario Legendario Saludos Muy bien Pichasca Pichasca de persona No se merece No se merece Este, la consideración Voy a No se ha contado Pero Pichasca de persona Voy a hacer la pregunta Este No, no porque Este Tenga la duda Pero Necesito hacerla Necesito hacer la pregunta Vega Vega ¿Qué pasó? Dime ¿Cuál ha sido la vez Que más culero Has mandado a alguien A la vida? Ay, Dios mío Velo, güey Así que Que la tipa Que la tipa Si te llega Con ofrenda Así como si fueras Tu hombre blanco Y ella Pues de otro color Y tú le llamarás Ajá, dime La fui a dejar En una oceánica Dice Le toqué la puerta Y me fui corriendo Y dejé sus regalos En la puerta No, no es cierto No, es que Una vez Una morra Con una amiga suya O sea Un día me invitan O sea Te estoy hablando De pedos así de De secundaria O sea Y Ajá Es que te invitamos A salir para ver Quién se queda contigo Y yo así de O sea Hello Pero Pues yo dije Ah, sí Ah, sí En lo que se paró Una al baño Que era la que estaba Clavadísima conmigo Pues me agarré Besuqueándome la otra Entonces cuando llegó La otra del baño Se cagó Otra vez Se cagó Para adentro Para afuera La otra morrilla Se fue Y así Ya me voy a mi casa Y yo Sí, está bien Nos vemos pronto Y este La otra Es que te quiero mucho Y yo Bueno, puedes abrazarme El vega toxineando Así bueno Si quieres puedes abrazarme Pero ya después Casi saqué Orden de restricción Judicial Contra esa morra Porque si era De que Me salía Del excusado Casi casi Por favor Hazme casi yo Ay, no No, no, no Sí, o sea Hay veces que Si tienes que Te salía De lavadero De lavadero De la coladera Sí, es que hay gente Que no es por ser culero Pero se las tienes Que aplicar culero Para que entiendan Porque por buenas No entienden Pues sí Esa yo creo Que es la deseo La vez que más Me he manchado Y a veces digo Que uno está chillando Y de que Ah, ¿por qué me pasa esto? Y te acuerdas Ah, ya me acordé Así, ah, ya me acordé Muy bien Pero yo digo Que ya Yo ya pagué Mi karma Por eso Yo ya merezco Ser una persona feliz No Claro Sí No No Después todos los bateadones Que me han dado a mí Pues obvio que ya Yo ya lo pagué Híjole Es que no es por cantidad Amigo Es por calidad Entonces Exactamente Quienes te han bateado No valían verga Amigo Bueno También tienes razón Muy bien Muy bien Ahora eso te digo Así no funciona el karma Amigo Bueno Pues así están las cosas Amigo Déjanos abajo En la caja de comentarios En este podcast Que sí se va a subir Déjanos cuál ha sido La vez masculina Que lo han bateado Amigo Y de hecho Nos llegó hoy Ayer nos llegó Una triste historia Desde un cabrón De Venezuela Pues vamos a leer El jueves que entra Entonces Saludos Ya tenemos triste historia Y pues nada gente Vega ¿Quieres reseñar rápido Tus tres capítulos De 30 Reasons Why ¿O qué pedo? Ay Yo creo que el jueves No lo viento Te vas a checar todo Muy bien Páréceme perfecto De hecho creo que es Buen momento Me tiene en vilo Nos tiene a todos Con el alma en un vilo Exactamente Y pues nada gente Pues ya nos vamos Ya nos tumbaron Un pinche video Ya Este El Baby Shower Pues no No quedó como que era Como esperábamos Nos falló ahí Youtube No aguanto No aguanto vara Con una tetita Chiquita así Que se vio así De repente Y pues nos tumbó El video ¿Verdad? Si usted tiene curiosidad Que chingado Estábamos hablando Antes de que nos tumbaran El video Pues muy seguramente Va a tener que pagar El patio Punto com De ganar los inmamables Porque todavía no he bajado Este programa de video Para editar video Entonces ahorita Me tengo que meter Una chinga Para hacer eso Pero en lo que sí Y en lo que no Pues usted lo puede Escuchar allá ¿No? Y pues nada Un saludo a todas las personas Que nos dejaron acá Comentario Hay un super chat acá A ver Espérenme que estoy batallando Aquí con el mouse Espérenme tantito Déjenme por aquí Estaba Ah pues acá lo tengo Más fácil Dice Alejandro Salazar Nos pregunta Que cuánto cuesta Este Un anuncio Para una escuela de karate Anunciarse aquí Ya le dije que me enviara Y un 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 ¿Cómo se llama? Un inbox En Facebook Y pues vemos A ver cómo chingados Le hacemos Porque se puede anunciar Amiguito Usted se puede anunciar aquí Este es su espacio Pero Dice que cuánto Por el que hace ¿Manda? ¿Cómo dices? Dice que cuánto Por el que hace No sé Ese no Ese Ese No lo cobro Pero tampoco lo ando regalando Entonces pues Así el asunto Pero bueno Gente nos vamos Ya es tarde Ya es noche Atro Atrocitos Fucking Red ¿Cómo te la pasaste? ¿Qué se siente estar en HD amigo? Este Pues estaba haciendo otras cosas Y sinceramente No me percaté amigo No me percaté por tu esfuerzo Discúlpame Discúlpame Pero este Clásico Clásico Pero bien amigo Me da Me da Este Usted sabe que a mí me llena Hacer que usted se ría un rato Hace un rato Este Pero como siempre Pues no abusé No Tampoco abusé Ajá Sí Sí Pero bien amigo Ok Va Oye no Pero ¿Dónde te pueden encontrar Pues amigo? Este Atro Y tu red amigo Como En el Instagram Ahí en el Facebook Y en el Twitter Muy bien Atro Entonces la semana que entra Ya tenemos Inmamables Hay que ver Qué pasa ¿No? Tenemos Hablamos Sí Pero pues a ver Qué sucede No sabemos Pero gracias a otro Por acompañarnos Una noche más Este Era ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden ofrecer dinero Por tu celular Que ya vendiste? Y que muy seguramente Te van a seguir llegando mensajes En Twitter Como Arroba era Papercraft En Facebook Como era Midgar En Steam Como era Midgar En YouTube Como era Midgar En iTunes Como era Midgar En todos los picholados Como era Midgar Este Ya viene mi cumpleaños No es cierto No es cierto Creo que sí Ya viene mi cumpleaños Güey Dentro del año que viene Pero De todos ¿No? Ya también es el mío O sea que ¿De qué se trata esto? Que no te veo Güey No te veo Haciendo Tu lista De deseos En Amazon Es que soy una persona De gustos extravagantes Yo también amigo Me da mucha pena A mí también Ponerles Perdón por mi sencillez Disculpen ustedes Que me gustan Los moldecitos Para panqueques Mi paca Sí Por cierto Porque También Y comprar unos Para Y mil baros Por cuatro Si no Yo mis pinches mangas Así Tres mil pesos No Se me da pena Quiero cosas Quizás Pero sí Gente Me pueden aventar Sus dudas Me pueden hacer Preguntas Ya les diré yo Si amerita Pago de consulta O no Pero pues ahí andamos Gente Y Ah pues hay que Hay quien sepa Amigo De un lugarcito Aquí en la ciudad de México Donde vendan fundas Para El motaje cinco Digo Motaje ocho plus Pero que estén gruesas Que estén gruesas En Amazon hay una Que está gruesa Pero cual amigo Mándame el celda Porque Lo que quiero es que proteja La cámara Entonces Pues igual Estoy abierta a las opciones Amigos Entonces Gracias Gracias Dice Este Voy a leer esto rápido Dice A media prepa Una morra Que tenía años conociendo Llevamos unos seis meses Me mandó por un tubo Por un tipo De su escuela Una semana después De su cumpleaños En el que me gasté Mis ahorros De tres meses Hay güey Qué chingón Hay que hacer Historias de la banda Para que nos manden Sus historias de un tema Sí Desgarrador Próximamente Hay que pensar Siguiente Hay que empezar Con ese temático Así Este Caché a mi novio Collando Con otra persona Un pedacillo O los caché en la movilidad Sí, algo así Dice Y Eduardo Dice En la secundaria Una chava que me acosaba Le dije que me iba a cambiar A otra secundaria Bien pinche lejos Y la morra se cambió Esa secundaria La creyó Toma De cabeza Escuelando Sí, sí, sí Qué fuerte Pero bueno Mi Angel del Angelcast ¿Dónde te pueden encontrar amigo? Ahí me pueden encontrar Ya lo saben En arroba Angelcast Ahí en Twitter También denle like A la página De noticias Fanservice Y ¿Cómo se llama? Y harta nota de anime En facebook.com Diagonal Angelcast Oficial Sigan también Página de monitos De artistita Que es facebook.com Diagonal Angel Dibuja Y también por ahí Estuve justamente Grabando esta tarde Con mi carnal Unseñor Geek Live Ya lo voy a estar compartiendo En redes sociales Si no es que ya lo pueden encontrar Ahorita En mis redes Bien La verdad No mames Me estuve acordando De todo lo que fue El pedo de cucubán Cuando pisamos Cuando pisamos callos Se me salieron De cocodrilo Estuve bien chido Ahí lo pueden escuchar Ya quedó grabado Y se queda en el canal De mi carnal Unseñor Geek Entonces denle like Suscríbanse Y pues síganlo también Y aquí estaremos En la semana Esperando lo mejor Del semáforo naranja Aquí en los En la Dice Eduardo Hernández Si se cambió Y la neta Si sentía culero Ver que tomara Cambión todos los días No mames Se ríe Se ríe la gente Amigo Lo que puedo decir al respecto Es que se la ganó Uno es dueño De sus acciones Y uno tiene la culpa Por andar ahí Como pendejo O sea No Ahí está Ah no Ella se era Es que wey O sea Que clase Que clase de ridícula Es eso O sea Si no te hizo caso Aquí no te vamos a hacer caso Mira A ver A ver A ver Yo vamos a dar un abrazo Un abrazo Un abrazo grupal Abrazo grupal Todo va a estar bien Todo va a estar bien Con nosotros Todo va a estar bien En serio Tranquilo Mira Mira Vente Mira Vamos a Twitter Mira Te voy a pasar un Twitter Para que veas a esta vieja Para que te calmes Le sueltas eso